Esto ya tenemos un pistoletazo de salida, familias, es decir, todo el mundo me oye bien, vamos a comenzar con este webinar tan interesante y tan propio del método Bicom, ¿no? Como es, como puede ayudar a mis niños, a mi niño, a mis alumnos a comunicarse y aprender desde casa, ¿vale? Esto que nos preocupa tanto como padres y como profesionales, ¿cómo podemos dar ese empaque de evolución? Os voy a decir que voy a hacer una pequeña presentación en este webinar de esta herramienta que es una herramienta única para trabajar desde casa todos los aspectos del lenguaje y comenzaré con una pequeña descripción de esta herramienta describiendo el porqué, que hay mucha gente que no sabe por qué ha venido a nacer el método Bicom, ¿no? Y el cómo, cómo podemos utilizarla desde casa, desde el aula, desde la sesión, ¿vale? Y después, porque yo sé que además venís todos muy ansiosos de estrategias, cómo potenciar el método, por supuesto, y en consecuencia el desarrollo del lenguaje de nuestros niños desde casa con actividades que se pueden, bueno, pues potenciar en paralelo desde casa, ¿vale? Luego siempre me gusta dejar un espacio de preguntas y respuestas, como sabéis, en el que damos lugar a un taller un poco más de casos, ¿no? De casos reales e inquietudes personales que suelo acostumbrar a proponer, ¿no? Porque ya que habéis venido hasta aquí, pues por lo menos llevaros algo un poco más personalizado. Primero me gustaría exponeros por qué encontramos tantas dificultades en el desarrollo del lenguaje de nuestros niños, ya sea autismo, retrasos madurativos, trastornos específicos de lenguaje, receptivos, expresivos... Hay que ponernos bajo el supuesto de qué difícil es aprender un idioma una hora a la semana, dos horas a la semana, ¿vale? Sabemos lo difícil y lo necesario que es la inmersión lingüística, ese número de horas estipulado para aprender un idioma, porque al final ese es el proceso que tienen que hacer nuestros pequeños, tienen que aprender un idioma, pero con algo detrás, ¿vale? Es un proceso que tienen que pasar nuestros niños, así que imaginemos familias y profesionales lo difíciles, lo difícil y a veces imposible de tener impacto en el lenguaje con solo sesiones terapéuticas puntuales semanales. Una, dos veces por semana, añadiendole además la dificultad que viene del trastorno, de la falta de desarrollo de toda la sintomatología que viene detrás de estos niños. Y por eso el tema tiempo es tan, tan, tan importante, porque al final lo que necesitamos es tiempo, necesitamos que para combatir esas grandes dificultades por las que tenemos estas dificultades y no se desarrolla la comunicación, es la falta de intensidad. Si no tenemos intensidad en el tratamiento, pues tendremos en consecuencia un impacto más débil, más, ¿no? Y si queremos impacto real necesitamos tiempo. ¿Por qué se nos hace tan difícil estimular el lenguaje de nuestros niños? Pues porque la estimulación es escasa, nos falta intensividad, ¿sí? Segundo aspecto, y los que me conocéis sabéis que soy un amante del aspecto motivacional en este proceso de desarrollo. Muchas veces en terapia tenemos muchos avances, pero que si no los sostenemos nos damos cuenta de que no son aprendizajes significativos para el niño, por lo tanto los perdemos conforme pasa el tiempo. Otra situación que se nos plantea muchas veces es que estos avances solo ocurren en la sesión y que no se generalizan en casa, en la calle, con otras personas, con la familia. Así que encontrar una metodología de tratamiento que sea motivadora para los niños es un requisito imprescindible para ser exitosos a medio y largo plazo con estos aprendizajes significativos. Nosotros no queremos enseñarle algo que dentro de tres meses desaparece. Imaginaos la frustración, ¿no? Creo que este es el sentimiento y el nacimiento del método Bicom. Es mi frustración y la frustración de todo mi equipo de profesionales durante veintipico de años luchando contra el desarrollo, contra, porque lo conseguimos y lo conseguimos y lo conseguimos, pero lo perdemos. ¿Por qué? Porque también nos falta otro aspecto esencial, que además está como teñido de dos subaspectos, ¿no? Y que tiene que ver con tener un programa paso a paso, que conozca la familia y los profesionales, que potenciemos juntos, tanto en casa como en la sesión como en el colegio. Y con la dificultad eso trae de que muchas veces la familia no tiene ese tiempo de formarse a nivel de psicología evolutiva para poder dar el apoyo eficaz a su niño. Encima, además, alineándolo con los profesionales. O sea, casi deberíamos tener una hora con el niño y una hora con la familia para poder cubrir ese espacio. Pero os aseguro, además, que como madre tampoco seríamos eficaces. Cristina, como nos lo estás poniendo, ¿no? Porque, sinceramente... No, es lo mismo que he hecho. Vamos a callar aquí a alguien que ha venido un... Que a veces, depende de la versión que tengan de Zoom, cuando llegan, tienen... Aquí está. A ver... Vale, perfecto. Entonces, ¿por qué no seremos exitosos aún dando formación a la familia? Porque al final el niño a nosotros nos da una cara como profesionales. Pero la cara que pone en casa es otra. La cara que tenemos en el aula es otra. Así que, imaginaos la de variables que hay para tener en cuenta. Y por eso es tan difícil el proceso. Pues porque estamos utilizando técnicas que no son intensivas, estamos utilizando una motivación que en muchas ocasiones es débil y estamos siendo consistentes y utilizando un programa paso a paso, ahí es donde nace el método Beacon. Es decir, que no es solamente una herramienta que bien, que la podemos hacer intensiva desde casa, o en el aula, que son los dos enclaves más importantes del niño, donde pasa el mayor número de horas. Que es un recurso además para la familia. Así como también puede ser un recurso para el profesorado, ¿sí? Sino que además se pone en línea con ese aspecto tan importante y que es motivador para el niño. Que es todo el medio digital. Y además dirigido con la metodología y la pedagogía terapéutica natural que supone ese programa paso a paso evolutivo y que despierta la emoción en nuestros pequeños generando un aprendizaje que trasciende a medio y largo plazo. Creo que esto es una realidad que vivimos profesionales, familias y escuela que es así. Que al final el tratamiento es costoso, es puntual, la familia se intenta poner pero no termina de encontrar la manera de ayudar a sus hijos. Y entonces pienso que el método Beacon es al final esto que nos compete hoy, ¿no? Es un programa de aprendizaje estructurado e intensivo, siempre pensando en el niño de perfil visual y musical y va desde el desarrollo temprano hasta todo el sistema de comunicación más elaborado y más abstracto y las etapas más complejas del lenguaje. Es una herramienta terapéutica en formato vídeo, ¿por qué? Porque al final lo conseguimos hacer más intensivo y es muy motivador para el niño, ¿vale? Y es un recurso complementario, es decir, esto viene a cubrir eso. Esa falta de estimulación que hay desde que vengo yo y vuelvo la semana que viene como terapeuta, a la madre le voy dando pautas muy visuales y muy concretas para que sea eficaz, ¿vale? Y lo hago, ya veréis, abriendo, al final llegando hasta dentro, porque el niño tiene algo con la música y con el mundo digital que entramos hasta dentro, ya os diré hasta dónde. ¿Por qué el vídeo modeling? El vídeo modeling es una técnica que se ha usado durante años. El hecho de ver, se han hecho estudios de gente que hace básquet y está tirando la canasta y otro que está imaginando que está tirando la canasta o está viendo, ¿no? Es increíble cómo el cerebro reproduce a través de las neuronas de espejo muchas, muchas, muchas estructuras a través del vídeo. ¿Esto qué hace? Es que nadie puede negar que es motivador, estamos todo el día viendo vídeos y ahora ya la parte de formación se está moviendo hasta ese marco. Es sencillo, es versátil, 24 a 7, es cómodo y además lo que más nos importa a nosotros hoy en día para hacer impacto en lenguaje es que sea intensivo. El hecho de que utilicemos la musicoterapia es el medio preferido por nuestros pequeños, donde no encuentran esa diferencia que les distancia de los demás. Responden al estímulo musical antes que a cualquier otra clase de estímulo, con lo que nos facilita todos los procesos atencionales, es como la llave. Imitación, memoria, concentración, sin dejar a un lado todo el tema de las relaciones sociales y el aprendizaje que podemos desarrollar a través de la música. La música tiene un impacto increíble en nuestros pequeños y a veces nos damos cuenta a lo largo de, bueno, cuando van pasando los años de evolución, pero no sabemos lo que puede llegar a hacer la música. A través del método lo mostramos y la gente está en primera línea viendo el efecto de cómo la musicoterapia les guía. No voy a entrar en mucho detalle, pero creo que es importante que entendamos una idea que es el funcionamiento básico del cerebro cuando aprende. Ahí entran en juego aspectos de plasticidad cerebral, es decir, que unas áreas asumen el funcionamiento de otras cuando están afectadas y, por ejemplo, a través de la música llegamos al área del lenguaje desde otro hemisferio que generalmente no está afectado. Los dos conoceréis, es muy típico el caso de la gente que tartamudea, no que tiene realmente un autismo, sino que tartamudea, pero no lo hace cantando. Esto es porque el área del lenguaje a través de donde llega el componente musical y viajando con el componente musical, esa misma frase, no tartamudea si lo hace cantando. Al ser un medio que les encanta a los niños cuando están viendo los vídeos, hacen que lleguemos hasta adentro. Llegamos directamente a las neuronas espejo. Las neuronas espejo, para quien no lo sepa, son aquellas que mueven esos automatismos del lenguaje. Y por eso nuestros niños milagrosamente abren la boca cuando la imagen del vídeo abre la boca, dicen palabras cuando en el vídeo se oyen palabras, aparecen acciones que son representativas del vídeo. Además el método Bicom tiene algo muy interesante, es que asocias perfectamente y directamente cuál es el avance. ¿Por qué? Porque ves el vídeo y estás como entrenado y luego cuando lo ves en tu niño sabes qué es eso. Muchas veces cuando nosotros trabajamos en sesión hay esa distancia. La familia no ve el tratamiento y entonces no puede asociar el logro, no puede asociar esa réplica de esa situación. Sin embargo, a través de los vídeos la familia es muy consciente y objetiva de que eso que se produce es a través de los vídeos. Entonces esto es muy importante y además hay otro componente que es la alta exposición a los vídeos. El hecho de que nosotros pongamos el vídeo de 15, 20, 25 repeticiones es que el lenguaje al principio es un juego, es un automatismo, es algo espontáneo a veces, pero que una vez que va evolucionando se va desarrollando hasta que acaba siendo funcional y social. Y ese proceso pues no es instantáneo, sino que requiere su tiempo. Así que el medio en el que se mueve el método Bicom supone eso, curiosidad, diversión, y eso nos trae la atención necesaria para asentar esas bases del lenguaje que es tan difícil en nuestros niños. Como bien he dicho, el método está dirigido a familias, a centros educativos, tanto sea de educación especial como centros preescolar, que es decir, en España o infantil, y centros de atención terapéutica como una herramienta para dar atención, prevención y tratamiento a esas dificultades en el aprendizaje y concretamente el aprendizaje del lenguaje y la comunicación. Como bien os he dicho, creo que el método Bicom ha sentado una diferencia, me voy a apartar aquí porque no lo veréis, que para mí esta frase ha sido como la bandera de todos estos años, que no han sido muchos, digo años porque han sido dos, ya podemos hablar en plural, pero si un niño no aprende de la manera en que le enseñamos, ¿no creéis que deberíamos enseñarle de la manera en que aprende? ¿Cuántos niños nos encontramos siendo no verbales, y por lo menos definiéndolos como no verbales, tanto si somos terapeutas como familias, que han aprendido sus palabras, ya sean cuatro, aunque solo sean cuatro, de YouTube, en inglés, las canciones, los diálogos de las películas, el abecedario en inglés de ida y vuelta, y espontáneamente, de forma natural. O sea, tenemos que entender que no solamente nos encontramos una herramienta así, que es intensiva, que da recursos a la familia del profesorado y a todas las personas que atienden al niño, sino que es más eficaz por su componente digital. Que no hay que olvidar que muchos niños con dificultades de comunicación en la interacción, a personas se encuentran desnudos, se encuentran incómodos, pues al final si tienen problemas de comunicación, todo lo que tenga que ver conmigo va a ser una interacción social. Entonces aprender ahí, en ese marco, lo más difícil que es el lenguaje, que tiene que ser intencional, social, es una tarea realmente imposible. Así que, sinceramente, no quiero estar diciendo, porque yo podría estar aquí horas hablando maravillas del programa, porque ya lo he vivido. Antes tenía intuiciones y la investigación que nos trae de inicio, pero es que ahora son casos y casos y casos, y uno detrás de otro, y uno detrás de otro. Para los niños, para alumnos, para pacientes, pero la única manera de saberlo es exponer a ese niño que estáis pensando ahora mismo. Al final, el método Bicón no es un milagro, es trabajo duro, constante, todos los días, pero no es para todos los niños, para todas las familias y para todos los profesionales. No puede serlo. Si no, seríamos magos, no terapeutas. Entonces, es muy importante darle la oportunidad de prueba dos semanas. Hay acompañamiento terapéutico en todo momento. Creo que eso es algo que realmente da un valor, porque no te encuentras solo ante el peligro. ¿Qué es esto de vídeos? Y ahora se lo pongo, pero ¿cuándo se lo pongo? Y según sus reacciones, ¿esto es bueno? Esto es malo, ¿no? Estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Entonces, durante esas dos semanas, con acompañamiento terapéutico, lo que hacemos es valorar el ritmo, los indicadores, las reacciones del niño, el ritmo de la familia. Qué importante es encontrar mi ritmo. Porque además, es muy importante que sea cómodo para la familia. Nosotros hacemos unas recomendaciones que son estándar, pero ya sabéis que no es estándar todo lo que reluce. Con lo cual, es muy importante que sea cómodo para vosotros. Con lo cual, es muy importante tener un terapeuta a un lado que diga, al que le molestéis, molestarnos, por favor. Para eso estamos. ¿Sí? Sé que estáis escribiendo en el chat y yo luego haré un pequeño break, ¿vale? Pero quiero pasar a esta segunda fase, o si no, si queréis, voy a dar un paseo. Pero es muy importante concederle el beneficio de la duda. Porque al final, como funcione, no quiere decir que va a funcionar desde el segundo uno, ¿eh? Hay niños que se fascinan desde el minuto uno, pero hay niños que requieren, ¿no? Romper rigideces, adaptación, ir cogiendo ritmo pero él no lo quiere ver, pero poco a poco ya va mirando, parece que esta melodía le gusta, parece que al final ya le llama la atención y hasta que al final acabas poniendo el play y el niño viene corriendo. Eso es lo ideal. Pero para eso necesitamos exponer a nuestro niño, a nuestro alumno, a nuestro paciente, al método. Es la única manera, porque yo puedo cantar maravillas de ello, pero al final le tiene que encajar a vuestro caso en particular. Ahí aquí levantando la mano. Voy a ver el chat un momento. Y yo, hola Zucena, ¿cómo saber si el método será efectivo para un niño o para otro no? Bueno, Fermín, al final hay que probarlo. Es como todo, ¿no? Hay muchas terapias, muchas corrientes terapéuticas, muchas metodologías y hay metodologías que están probadas pero a unos niños no les funcionan, hay metodologías que a unos les encajan. Y además, yo todo el día lo hablaba con una mamá, no solamente es a un niño sí, a un niño no. Es que también en un momento sí, es el mismo niño y en un momento no. Es verdad que nosotros tendemos a ser muy, cogemos a niños muy pequeños, porque además hemos visto con la experiencia que antes de los dos años no necesitamos exponer tanto a los niños porque con menos exposición, al ser tan pequeños, tiene un impacto igual. Y es eso, que igual un niño de tres años, tres, cinco años, sin lenguaje, hacemos tres veces al día y él va caminando súper bien, pero con un niño de 18 meses, con dos veces al día que lo hagamos y lo complementemos con música, el impacto es mayor. ¿Por qué? Porque la plasticidad es más grande, el niño es más esponja y quizás la atracción que hay por el medio digital es fascinante. Lourdes, estoy encantada, mi hijo hizo clic de inmediato y conforme pasan los días lo escucha más y empieza a imitar. Mira, ahora voy a entrar en esos aspectos, en los aspectos atencionales, imitativos. Mi idea es daros pautas ahora para hacer desde casa y voy a intentar ser muy concreta. Y seguro que, aunque sea concreta, evidentemente todo se podía concretar un poco más a cada caso, pero espero que os hagáis, os hagan muchas, como se hace gráficamente, se enciendan muchas bombillas de esto para mí, esto para mí. Creo que tenemos mucha experiencia, tenemos la suerte en el método de contar con profesionales que mínimo tienen 20 años de experiencia, porque sinceramente no es fácil hacer un seguimiento online. No lo es. Y el hecho de que un vídeo para una persona que acaba de terminar de estudiar la carrera de educación especial significa una cosa, pero para una persona que ya ha tocado cientos de niños supone otra cosa. Se pueden dar herramientas, podemos orientar y creo que podemos aportar muchísimo con el seguimiento terapéutico. Gracias Lorena, de verdad. Dice, nosotros tenemos a Joan, que bendito sea Joan, porque es mi mano derecha, y te tuvimos hace unos días en verano. Quique presta mucha atención, pero no consigue arrancar palabras, hace a veces alguna aproximación, pero sí que ha interiorizado muchísimos conceptos, entiende todo. Fermín dice, ¿tú qué recomiendas hacerlo? ¿Ver en una tablet sus vídeos o en teléfonos? A ver, sinceramente el método está hecho para una medida mínima de tablet, es como todo en esta vida, ¿por qué la gente va al cine? Porque la pantalla grande es mucho más impactante. Y en los niños ocurre exactamente lo mismo. Cuanto más grande sea la pantalla, mejor. Y más en una tele donde no hay ese añadido de manipulación. El otro día me encontraba con un niño que le fue mejor el teléfono que la tablet. Vuelvo otra vez a repetir que cada niño es un mundo. Yo personalmente lo pondría mínimo el ordenador, genial, televisión. Y luego, evidentemente, es el teléfono cuando estoy fuera de casa, o cuando estoy haciendo un trayecto en coche que aprovecho y le hago alguna visualización, pues no pasa nada por hacerlo, ¿no? Con unos cascos y el teléfono. Pero tienden a manipular muchísimo más, ¿sí? Buenos días, para un niño de seis años, ¿le favorecería igual o ya no sería tan eficaz? Bueno, seis años es pequeñísimo para nosotros. Piensa que nosotros tenemos chicos de 27 años haciendo el método. Adriana, o sea, lo único es eso. Hemos probado chicos de veintipico años que no ha sido eficaz, que no considerábamos que estábamos aportando nada. Y ha habido chicos de 27 años que hoy en día hacen las sesiones del método Bicón y ellos solitos se cogen su ordenador autónomamente, se ponen los vídeos, incluso sientan a mamá, sientan a papá, a sus hermanos, a los novios de sus hermanos y los sientan allí para que todos juntos vamos a trabajar y vamos a hacer este ejercicio tan bonito que sale en el vídeo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que la edad, a veces el número no nos dice mucho. Hay un aspecto que a mí me gusta siempre concretar, que es que no es tanto la edad cronológica, es decir, la edad que tiene por nacimiento, que la edad evolutiva. Es decir, si tú me planteas 27 años, un niño con síndrome de Down, con retraso del lenguaje, aprendizaje, vale, tiene 27 años, pero cuando hablamos de edad evolutiva, ¿dónde estamos hablando? ¿Estamos hablando de 3? ¿Estamos hablando de 2? ¿Estamos hablando de 8? ¿Sí? Entonces, por un lado diríamos, bueno, pues sería ideal, ¿no? Poder tener un método Bicón para adolescentes, sería maravilloso, pero a veces cuesta un poco tener la figura del adolescente aprendiendo a señalar. Entonces, creo que es mucho más dulce y mucho más bonito ver a un niño en su edad evolutiva, como aparece en los vídeos de 3 años o de 2 años o de 4, aprendiendo a señalar, que uno de 27. Y al niño de síndrome de Down con años de 27, la verdad que le entusiasma tanto el de 3, como el de 8, como el de 14. Seguimos. Mira, Lourdes dice que el suyo tiene 6 años también. En el caso de estimulación del habla en bebés de año y medio, ¿qué tan recomendable es aplicarlo? Súper recomendable. De hecho, mira, soy súper sincera. Al principio, no es que nos negáramos, pero cuando empezamos lo recomendábamos para 2 años, un poquito antes. Entonces, 20 meses, más o menos. Pero luego nos dimos cuenta cuando llegó la pandemia, que esas mamás que ya tenían niños de 12 meses, que ya empezaba a asomar un autismo, empezaba a asomar una dificultad de lenguaje, de mirada, de sonrisa social, empezaba a haber dificultades que ya estaban, ya se palpaban, y nos dábamos cuenta que ellas buscaban allí donde podían. Y entonces, claro, yo y todo mi equipo decíamos, hombre, pues para que vaya a YouTube y vea cualquier vídeo, pues mejor pautarlo profesionalmente y que haga este programa pautado suavemente hasta que llegue a los años y ya pueda seguir un ritmo un poquito más alto de visualizaciones. Y la verdad es que el efecto ha sido de llorar. Ha sido maravilloso porque ese niño de 15, 18 meses, en esos 6 meses hasta llegar a los dos, ha hecho casi más salto que el que hace de 6 a 8. Entonces, es muy recomendable. Lo que pasa es que también es verdad, que os tengo que ser muy sincera, que el método Bicom, y también por su componente musical, tiene un matiz muy de gusto. Es decir, al niño le tiene que gustar la música del método. Al niño le tiene que gustar esa manera de enseñar. El niño también tenemos que conocerlo desde el perfil espectador. Y os va a sonar un poco ridículo, pero es que hay niños que repiten todo. Y son así. Su perfil de espectador es feedback todo el rato, interaccionando con el vídeo todo el rato, pero hay niños que no. Hay niños que no dicen absolutamente nada, no se quieren perder ni un segundo, ni una nota, ni un acorde, ni una vocal, ni un gesto. Se quedan como hipnotizados en el vídeo, absorbiendo todo, y no es mejor ni peor, es diferente. Pero a veces como familias, es que no hace nada. Y yo ya, pero es que está. Sí, sí, no, el vídeo lo ve de principio a fin. Bueno, pues para mí eso ya es un reto para muchos niños. Hay niños que cuando ven un vídeo están delante, atrás, delante, atrás, cogiendo la música al principio. Y lo mismo al final. Entonces, bueno, el hecho de que vea todo el ejercicio completo, para mí se pone un ejercicio tensional tan grande. Y pensar que los vídeos desde inicio al final van desde menos de dos minutos hasta cuatro minutos quince, cuatro minutos y medio, que es el máximo de vídeo que tenemos. Con lo cual, todo va dilatándose en el tiempo, incluida esa tensión. Con lo cual, también hay que respetar ese componente de no le gusta. Y no le gusta, pero os prometo que no damos a ningún niño por perdido. Nosotros siempre, aunque no le guste al inicio, tendemos a hacer esa adaptación, total libertad, dejar al niño que vaya y que venga y hacerlo siete días, diez días. Pero si hay un niño que realmente sufre estrés, se enfada, no quiere, pues igual no es su momento. Ha habido familias que han dejado el método y al cabo de seis meses, ocho meses han vuelto y ha sido el momento. Y entonces ahí es cuando hemos podido trabajar. Entonces, al final, el forzar por forzar tampoco es positivo. Porque al final la idea es que disfrute. Nosotros siempre trabajamos bajo ese prisma, ¿no? Porque al final lo que queremos es que sea tan agradable que es que apetezca verlo. Voy a seguir. Todo el mundo está aquí. Y todo el mundo atentos que vamos a esta segunda parte. Me he dedicado al método Beacon, hemos hecho unas preguntas y unas respuestas. Ahora voy a dar unos tips para hacer desde casa. En esta fase 2 de este webinar voy a intentar daros estrategias en paralelo, ¿vale? Al método, o como complemento, o como añadido, o sin método, o como queráis, ¿vale? Eso que podemos hacer desde casa para que potenciar, de alguna manera, el desarrollo del lenguaje. Siempre, siempre, desde el punto de vista de los tres rasgos que nos caracterizan. Siempre bajo motivación, sin olvidar el tiempo, para todas esas habilidades, para que eso es, lleguemos a la profundidad del desarrollo de estas destrezas, de estas destrezas, y paso a paso, para que nadie se tropiece. Es muy importante, porque a veces intentamos hacer una cosa, la hacemos una vez y ya no la volvemos a hacer nunca más. Hay que ser consistentes. La constancia nos da el hábito, y el hábito nos da el aprendizaje, y nos da la interiorización. Es súper, súper importante que entendáis eso. A veces no se trata de hacer 50 cosas, sino hacer 10 cosas muchas veces. Y, como el método, en cápsulas, acabamos teniendo el antibiótico. Lo primero que tenéis que hacer, porque claro, la idea es individualizar todas estas actividades, y para individualizar todas estas actividades, voy a pasaros por un proceso. ¿Vale? Y el primero, el primer hito, es observar. En primera instancia, al niño, ¿cuáles son sus habilidades? Las tienen. Así que hacer una estrategia, pensar todos ahora, cuáles son sus dificultades. las estándares las sabemos, pero intentar concretar. Ir a, no es que le cuesta esto. No solamente, vale, sí, tiene problemas de lenguaje, pero ¿qué es lo que le cuesta del lenguaje? Le cuesta la imitación, le cuesta la articulación, le cuesta que yo le hable, le cuesta hacer contacto ocular, ¿vale? ¿Cuánto lenguaje tiene? ¿Tiene o no tiene? ¿O qué tipo de comunicación tiene? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas no soporta? ¿O tiene alguna conducta que quiero trabajar? Porque claro, evidentemente el lenguaje es un aspecto, pero la comunicación es otro bien diferente, que envuelve al primero. ¿Vale? Porque el trabajo lo vamos a realizar sobre un niño en concreto y tenemos que tener muy claro cuáles son las prioridades y cuánto nos acercamos a esos objetivos. ¿Vale? Y cuánto podemos rescatar de lo que nos dice, de lo que observamos, para que nos ayude a conseguir esos objetivos. Y por otro lado, tendremos que observar muy bien nuestro entorno. Esto es algo que últimamente estoy diciendo mucho a las familias y a las profesores. Porque simplemente haciendo estrategias de cambio en el entorno podemos propiciar un mejor desarrollo. Una disposición con menos cosas, un entorno más ordenado, más estimulante, más accesible y más eficaz para ese niño. Y por otro lado, también es muy importante y a veces se deja de lado tener en cuenta y mirar mis habilidades de cada uno de vosotros como centro de estimulación. Vosotros vais a provocar una estimulación. Las cosas que se os dan bien, las cosas que funcionan y que veis que tenéis el gancho directo con vuestros niños para poder coger ese atajo que ya lo tenéis y poder seguir siendo más eficaz en esos caminos. Es muy, muy importante. Y como siempre, digo, todo lo que puedas medir lo puedes lograr. Así que tenéis que tener un registro y así poder tener un camino para llevar a esos objetivos de lo que quieres conseguir, de las dificultades que te encuentras, de los nuevos retos que emergen porque claro, estamos también evolucionando como niños. Entonces de repente nos va a venir una fase más ansiosa, luego nos va a venir una fase más conductual, luego una fase más tranquila, más bloqueada, vamos a decirlo, un retroceso. Entonces es importante reconocer todos esos nuevos retos que parece que asoman y que tenemos que enfrentar. Los cambios de rumbo que estamos haciendo mientras estamos haciendo estas actividades y este apoyo al lenguaje desde casa y no solamente en casa sino en el aula. Es muy importante tener un buen registro de todo porque además luego lo podemos compartir y decir, no, no, yo esto lo tengo aquí y entonces podemos ir a rescatar todas estas cosas. Y no solamente tenemos que tener en cuenta esto como individualidad sino que somos un equipo y hay que hacer equipo. Yo soy consciente de que hay mamás, hay papás, hay realidades de padres separados, pero hay que intentar todo lo que... Esto va a ser un plus para nuestros niños. Y yo sé que a veces cuesta porque uno siempre pone más que otro porque esto es la realidad de la vida, pero hay que valorarlo todo y ese poco que hace el otro hay que reforzarlo. Igual que reforzamos al niño, hay que reforzarlo porque así tendremos el doble de fuerza, de intensidad, eso de tanto hablamos y caminaremos con el doble de potencia si somos dos que si solo somos uno. Pero no solamente somos esos dos. Cuidado. Nos podemos coordinar con ellos porque ellos, los hermanos, van a nacer con esto, van a vivir con esta realidad y también van a tener muchísimas habilidades y muchísimas cosas que decir al respecto. Así como mucho protagonismo tienen muchísimo, los primos, los vecinos y todos los pares que van a acompañar a nuestro niño y con los que se van a tener que relacionar y comunicar a través de ese lenguaje que queremos conseguir. Es súper, súper importante que ese equipo sea una gran red. Es el momento de ampliar nuestro equipo. Así que una de las estrategias más importantes y efectivas para desarrollar comunicación es traer niños a casa o ir a casa de otros niños. Porque claro, queremos que socialicen. Entonces a veces en un parque se nos dispersan porque hay muchas cosas, pero a veces en una casa estamos más recogidos. Y no será lo mismo la generalización que la haremos en nuestra casa, casa del niño o casa de otro amiguito. Entonces, es una de las estrategias más importantes y efectivas. Potenciar un entorno social lo más controlado posible, donde podamos incidir en esos cambios, en esa comunicación. porque nosotros lo que queremos es un cambio en nuestros niños, pero lo tienen que poner en práctica y con los demás, no solamente con nosotros. ¿Vale? Y quizás uno ya es suficiente o a veces para algunos niños es mejor que haya multitud para poder estar tranquilo que ellos se entretienen solos y yo me quedo mirando y aprendo y voy poco a poco. porque a veces cuando solo hay dos bueno, quiero jugar conmigo, quiero jugar conmigo entonces hay demasiada presión. ¿Qué estilo es vuestro niño? ¿Le gusta que haya niños y los observa y los mira o mejor uno a uno y un entorno tranquilizado con mamá o con la otra mamá? Tenemos que valorar eso, pero tenemos que buscar socialización y que esa comunicación que estamos desarrollando desde casa lo que haga es generalizar. Es muy importante familias empezar por lo que a él o ella le motiva. Si no comenzamos por lo que le motiva nos va a costar muchísimo conseguir nada. Estoy hablando de los comienzos y también tenemos que tener en cuenta todo lo que nos motiva a nosotros y lo que le motiva a nuestro equipo dependiendo de todas las personas que intervengan en ese momento en la intervención o en la actividad que estamos proponiendo. súper importante ese listado de cosas favoritas, esas capacidades que tiene nuestro niño en las que tenemos que utilizar a nuestro favor que nos va a empujar a entrar a ampliar esas capacidades. Esas primeras palabras que ya tiene son nuestra llave para las siguientes. Muchas veces tendemos a trabajar en lo que tenemos que potenciar no dándole más experiencia y esperar que vengan solas. Siempre tendemos que esta no la tiene la R no la tiene es que no dice palabras de dos sílabas es que no sé qué. Coge el huerto y ¿cuál es? Cinco palabras diez palabras tres muévete en esas tres palabras todo el rato todo el rato todo el rato mucha experiencia mucha experiencia ¿qué pasará? Que aquí estamos haciendo musculatura y de repente tendremos mamá papá mata palo y de repente dirá patata a veces tendemos a tirar balones fuera cuando lo que tenemos que hacer es mejorar las habilidades que ya tenemos y darles más experiencia a estos niños muchas veces lo que les hace falta es experiencia y esperar porque vendrán las nuevas palabras sin que nosotros nos demos cuenta y sobre todo sin que él se dé cuenta de ese trabajo incansable de mostrarle siempre retos que no puede conseguir y se acabarán los procesos de frustración para el niño y para nosotros cualquier cosa que sea de interés cualquier temática nos vale dinosaurios formas colores números animales alimentos favoritos seguro que tiene alguno seguro me da igual hojas cuerdas palos botellas tenemos que empezar por ahí este va a ser a nivel de lenguaje por sus palabras como se ha dicho es súper importante y yo realmente lo tengo como sellado en mi cerebro es ir paso a paso y claro también hay que conocer los pasos esos hitos que sí o sí no nos podemos saltar y que son cuando empezamos por el principio son los primeros a trabajar y en el método lo tenemos clarísimo porque cualquiera que esté con nosotros sabe cuáles son pero si no lo sabéis voy ahí trabajar el contacto ocular aquí vamos a ver que hay un hay un tema muy interesante casi casi es el contacto ocular al final es que me mire cuando yo le miro o que tenga contacto ocular sobre un objeto que yo le presento este es el punto de partida de la atención y casi deberíamos dedicar el 70% del tiempo a reforzar ese hecho porque eso ese contacto ocular esa atención ese principio de la atención es lo que nos va a traer la atención sostenida para los primeros aprendizajes aquí tenemos una cosa que me gustaría dejar muy muy claro porque es cierto también que tenemos una rueda de doble filo aquí me vais a entender perfectamente porque muchos niños miran con las orejas y muchos niños pareciera que no están atendiendo y sin embargo están presentes incluso más que nosotros así que os invito a reforzar todo contacto ocular como premisa básica y también porque eso nos ayuda a nosotros a sentir que están ahí pero también tener en cuenta que los procesos atencionales y la manifestación de esos procesos es diferente en perfiles de autismo de dificultades de comunicación muy profundas síndromes en definitiva procesos que hay déficits de comunicación quieren hacerse su propio mundo y a veces nos cuesta a nosotros saber si están ahí el 100% por eso cuando hay contacto ocular hay que aprovechar y hay que reforzar pero cuidado a veces que pasa que dices no, no se está enterando de nada no se está enterando de nada yo tengo niños que no miran el vídeo nunca y luego lo reproducen de principio a fin entonces su proceso atencional es muy muy diferente muy muy diferente con lo cual seguimos constantes con todo otro aspecto muy interesante es el de la señalización deciros yo siempre animándoos que no todos los niños la desarrollen pero si lo conseguimos esto supondrá un salto en comunicación grandísimo y nos ahorrará mucha ansiedad y frustración para saber lo que quiere lo que le molesta lo que no quiere la señalización para nosotros es vital es como el hito del sí y el no quien ha ido a nuestro vídeo del sí y el no bueno cuando como terapeuta consigues el sí y el no del niño es como es llorar porque por lo menos pues cual descarte quieres esto pero quieres la la campana quieres no sé qué no sí sí no bueno por lo menos hay algo pues la señalización en estadios iniciales tiene un poco el mismo efecto de descarte pero a ver qué quieres entonces el niño es capaz de señalizar nos acorta muchísimo muchísimo el proceso de comunicación y lo hace muchísimo más efectivo el tercer proceso vital en el aprendizaje es la permanencia del objeto es curiosísimo porque hay mucha gente que no lo trabaja ese me escondo debajo de una sábana y pego un susto cuando salgo muchas familias nos conocerán por eso muchas pero es que el poder esconder objetos y encontrarlos intentar siempre como siempre hacerlo todo paso a paso ¿vale? es decir no se trata de que yo lo voy a esconder y ya va a desaparecer ¿qué haríamos si nuestro niño no lo encuentra? pues lo vamos a mostrar un poco es decir un objeto parcialmente escondido antes que él completamente escondido o con transición es decir yo voy a esconder algo y tú lo vas a tener que encontrar eso ya es otro cantar entonces intentar siempre medir esos procesos intermedios ¿vale? y sobre todo es que lo que lo que tenéis que intentar hacer es guiar hacia la vida no tengáis miedo ayudar en cualquier momento y esto lo voy a repetir después por si acaso se me olvida me he puesto un slide ayudar a vuestros niños para que sepan cuál es el camino es que no va a haber otra a todos los niños mira aquí aquí está silencio a todos los niños les tenemos que ayudar son muy dependientes si lo sabéis entonces es muy importante dar todas las ayudas necesarias entonces tenemos que hacer procesos intermedios por ejemplo en el de permanencia al objeto tenéis que coger y dejar las cosas como a vista y que vea cómo la estáis escondiendo cuando tienes niños sin dificultad de aprendizaje no pasa nada parece que además esto ocurre mucho en las aulas cuando el proceso es pedagógico natural evolutivo con cuatro o cinco estrategias que hagas de los niños que se despistan o que tienen un problema de atención un poquito más leve las cosas fluyen pero cuando tenemos niños con trastornos con síndromes con dificultades y retrasos madurativos con dificultades de atención graves que afectan a su aprendizaje y a su comunicación aquí es donde el profesorado por ejemplo está más desnudo porque no está formado a dar marcha atrás y a decir en qué punto se ha quedado este niño dónde voy atrás para conseguir que este proceso sea eficaz y poder mostrarle cuál es el camino y guiarlo ¿vale? esto pasa muchísimo en las aulas y también nos pasa a nosotros como padres es decir bueno mi niño primero lo ha aprendido todo así y ahora estoy replicando el mismo proceso y este no lo aprende ¿sí? entonces es muy importante que intentemos aislar ¿vale? otro proceso para poder seguir con este con este hito de aprendizaje inicial es el tema de la asociación ¿vale? poder asociar elementos iguales por categorías idénticos similares en 2D en 3D y por supuesto las primeras demandas la conducta es decir cómo se comporta mi niño cuando le digo ven viene cuando le digo vamos va se sienta se sienta es uno de los principales puntos en el aprendizaje el control de la conducta y no se trata de controlar a los niños se trata de que te entiendan las primeras directrices las primeras la del dame o sea si tú haces a un niño así y no es capaz de dártelo tenemos un problema conductual de comprensión de comunicación de atención que hay que atacar antes casi del lenguaje ¿vale? dame pon espera mira coge toca señala son demandas que van a estructurar la base del aprendizaje que al final tú no puedes aprender ni enseñar esas cosas sin ningún tipo de demanda ¿ven? y sobre todo para evaluar el aprendizaje que tiene a través de esas demandas muchas veces no es tanto el que el niño se entere no es poder decir bueno lo sabe o no lo sabe ¿cómo lo voy a medir? pues tener alguna serie de estrategias de demandas para poder medir porque hay muchas veces en los colegios incluso cuando les pasamos una a dos les hacemos test que al final cuando un niño es no verbal hay muchísimas dificultades de hecho haría falta tener test solamente para niños no verbales porque claro que no te lo diga no significa que no lo sepa entonces claro ahí es donde tenemos dificultades en un montón de hitos y por último y con esa concentración que hemos generado a través de esas habilidades que veníamos haciendo a nivel atencional que recuerdo que eran contacto ocular señalización permanencia al objeto asociación todo esto estoy haciendo cinco céntimos vamos a llegar a con esa concentración que al final es una atención sostenida pero con unos minutos con esa que hemos ganado en esta fase vamos a llegar a ese proceso que es el más importante para mí en aprendizaje que es la imitación para nosotros es importantísimo imprescindible la imitación somos en el método somos unos buenos que al final trabajamos con vídeo entonces si no copian para nosotros es que nunca van a tener un aprendizaje autónomo es esencial porque si tuviéramos que enseñarle todo estaríamos eternamente pero si él es capaz de tener habilidades para copiar del ambiente y aprender solo una conducta una habilidad una palabra el proceso de aprendizaje será real tenemos que enseñarles a volar tenemos que enseñarles a aprender solos y eso se consigue a través de imitación y eso son procesos automáticos ese niño está haciendo el este con su papá porque es que es lo que le sale porque lo ha visto cien veces y ahora yo quiero coger y que me pongas la espuma y hacerlo como tú y es un proceso natural y probar imitar 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 en mi método tenemos como 20 vídeos de imitación que además son la clave de la liberación del lenguaje ¿dónde empezamos? he hecho un poco una estrategia un poco más cognitiva que es muy importante ese trabajo previo para saber dónde estamos que si eso no existe si no hay contacto ocular si no hay permanencia al objeto si no hay una atención sostenida si no hay una serie de demandas por aquí vamos a ir pero si ya hemos hecho este primer camino voy a entrar en algunas ideas que seguro que os van a despertar otras algunos principios básicos que tenéis que tener en cuenta como profesionales sobre todo cuando elaboramos una programación actividades para conseguir una habilidad en concreto pero teniendo en cuenta una base psicológica individualizada y que nos va a dar las pautas concretas para ser exitosos en nuestro niño es muy importante que cuando intentemos algo lo consigamos todas estas propuestas tienen que ver con un marco de juego y esto lo habéis oído y requeteoído pero yo quiero darle una vuelta más es que no solamente es que vale no pero todo a través del juego sí fantástico pero es que eso significa que lo tienen que ver como tal es decir no podemos forzar una situación no podemos estar siempre sentados en la silla y delante del papel por poneros un ejemplo tenemos que variar tenemos que lanzarnos al suelo en el baño en el salón debajo de la manta eso es lo que un niño entiende como juego y al enriquecer esa variedad le estamos haciendo ser un niño adaptable y que se amolda a una realidad que cambia día a día así que dejar a un lado esa perspectiva que tenemos de adulto y pensar como un niño para programar estas actividades como nos gustaría a nosotros que nos las diseñaran si tuviéramos tres años esto es súper importante bueno no no porque estamos jugando ya pero ¿tú crees que el ambiente se ve un ambiente de juego? pon esto venga dale haz la ficha venga no sé qué pon no sé cuántos o sea ser un poco críticos vamos a jugar vamos a jugar ven aquí a la cama y ahora vamos a correr y ahora no sé cuántos o sea el ambiente se tiene que ver de juego no tenemos que psicológicamente no no yo estoy jugando con mi hijo yo creo que todos me entendéis hacer autocrítica porque además yo soy la primera que digo mira va Cristina sácate todas las cosas y ahora ya tengo muchas habilidades en ponerme en tres soy casi peor que ellos pero es que eso es lo que funciona y vamos allá porque lo primero que tenemos que hacer para trabajar desde esa perspectiva de juego esa que os he dicho la de que se siente que se palpa y que es que es divertirnos y divertirnos es liberar estrés y ansiedad sino porque estamos hablando de motivación o solo una palabra para llenarnos la boca la tenemos que buscar tenemos que buscar esa ilusión esa emoción que sienten los niños cuando juegan y en eso creo que estamos todos desentrenados así que creo que tenemos que hacer un buen ejercicio en volver a sentar esas bases del juego de verdad entrando en dinámicas de liberación de estrés que ayudan a quitar ese componente de seriedad que a veces nos acompaña cuando queremos ayudar a nuestros niños tanto si son alumnos como si son hijos como si son pacientes porque yo pienso que hay un componente de responsabilidad de hacer las cosas bien que nos pesa y acaba pesando esa situación se acaba pesando encima de nuestros niños además os diré más si provocamos todos esos juegos de psicomotricidad gruesa porque saltar en la cama y hacer una pelea de almohadas equilibrios desequilibrios trepar controlando nuestro cuerpo controlamos nuestro cuerpo y controlamos nuestro lenguaje una buena psicomotricidad gruesa facilita el lenguaje porque al final nuestro organismo o nuestro órgano fonador emisor de lenguaje es el cuerpo así que comenzar con la psicomotricidad gruesa y terminaremos teniendo lenguaje aunque el trabajo es infinito pero cuando miréis actividades no es venga vamos a sentarnos vamos a hacer este punto hay tal variedad que empezar por algo así además aquí tenemos un reto más controlar conducta y hacer demandas con la libertad de movimiento que supone me acabo de subir trescientas vueltas a la cama a ver cómo lo hacéis ahí es donde quiero ver las habilidades y además podemos ir un poquito más allá la psicomotricidad fina que llega a las capas fisiológicas más profundas y aún tiene más relación con el control orofacial que todos los órganos esos responsables del lenguaje no es lo mismo nadar que enhebrar o meter un maíz en una en una botella enhebrar ahora os diré más cosas porque yo espero que con esto tengáis un montón de ideas la psicomotricidad fina hay que trabajarla porque además es atención es concentración y añadimos también todas esas actividades de integración sensorial reducimos ansiedad el estrés y vuelven a sentar las bases de esa ilusión que intentamos fomentar desde el inicio de estas actividades si no hay ilusión si no hay curiosidad si no hay sorpresa bueno estate atento pero bueno esto es finito intentar no ir muy lejos de lo cotidiano ya habéis visto saltar en la cama coger intentar hacer desequilibrios si nos quedamos en las actividades naturales esto supondrá que tendremos más oportunidades de generalizar buscando actividades diarias que hagamos con más intensidad y frecuencia otra vez lo mismo son motivadoras las hacemos todos los días y encima estoy trabajando pero claro las hago en mi rutina y le doy estoy dando al niño una oportunidad más para experimentar pero de verdad no lo hago una vez está muy bien sacar las pinturas pintar un día pero hay que hacerlo constantemente que si pintáramos todos los días qué cambio veríamos entonces al final es muy importante que hagamos las cosas con más intensidad más frecuencia para llegar a esa profundidad del aprendizaje porque si no nos quedamos siempre aprendiendo cosas como muy si pues una vez hago puzzles pero luego al cabo de cinco semanas lo vuelvo a hacer y no termino de desarrollar entonces queremos llegar a esa profundidad del aprendizaje que necesitamos realmente para ejercer impacto ustedes queréis tener impacto en vuestros niños con lo cual tenéis que hacer las cosas cien veces buscar rutinas enriquecerlas y convertirlas en aprendizaje eso además os va a ayudar pues ahora mira voy a integrar hacer zumo todos los días o cortar tenía otra del zumo que al final no la he puesto pero bueno o voy a hacer que mi hijo corte no sé me da igual las magdalenas todos los días y todos los días que haga eso esto va a provocar un cambio en vuestro niño la cama todos los días hay que hacerla hay que recoger la ropa hay que ponerla lavadora todos los días aunque luego la pongas en marcha cada tres hay que coger y hay que hacer esas rutinas porque a veces buscamos fuera y lo que tenemos que hacer es buscar rutinas y convertirlas en aprendizaje que sea natural porque luego queremos que generalicen pues nos será mejor algo que encima nos ayude en casa si queréis buscar éxitos aparte de las actividades naturales buscar actividades naturalistas con lo que tenemos a mano porque además eso volverá a dilatar ese proceso de generalización y hará a los niños más observadores asociarán más llegarán a categorizar mucho antes y a establecer esos links que necesita el aprendizaje de ay mira esto es igual que esto esto me recuerda a lo que vi ayer estos procesos van pasando en el cerebro de nuestros niños y que hacen potenciarse en todas las áreas del niño esta actividad que sale en la foto es de lo más sencillo estamos trabajando con olores pero también hay olores también hay texturas hay orden hay arte hay que intentar buscar eso a los niños les encanta el medio natural y a veces no necesitamos 200 millones de materiales material lo tenemos aquí abajo de casa en el parque voy a ir un poquito más allá con el tema de la asociación porque creía que podía dar una vuelta más a este proceso para mí es súper importante es para mí casi uno de los inicios en cualquier niño y hay una clara diferencia una asociación es algo que es bueno al final es algo es una asociación mental de esto que uy mira me recuerda a esto y hago una asociación ¿vale? pero luego está el tema de que es a donde yo quiero llevar es al tema del emparejamiento y en última instancia más desarrollado sería la agrupación es decir primero asocio pera es igual a pera que bien a esta pera es igual que una pera sí pero después emparejo voy a coger la pera y voy a coger la pera ay mira y ahora voy a coger la manzana con la manzana y ahora voy a coger el pato con el pato y luego hago agrupación voy a coger y voy a hacer en secuencia pera pera manzana manzana pato pato sin parar ¿qué hago? dilato la atención y consigo concentración ¿sí? bajo la misma demanda asociación es digamos el proceso mental el emparejamiento es lo que les hacemos hacer conductualmente para que ellos nos demuestren que saben asociar esos dos elementos iguales y luego lo vamos a hacer sostenido en el tiempo no solamente con un elemento sino con tres lo vamos a hacer con cinco lo vamos a hacer con siete lo vamos a hacer con treinta por ejemplo no sé si la verdad es que como estoy con toda gente internacional no sé si conocéis por ejemplo el lince ¿no? que es como una rueda es un puzzle que es una rueda y tiene todo el elemento zapatilla camión el gato no sé de memoria el pulpo entonces luego tengo que buscar y ponerle su igual y asociarlo ¿no? emparejar son idénticos entonces este proceso es súper importante ¿por qué os digo este proceso? esos son los tres procesos donde demuestro lo que sé y consolido mis aprendizajes y si hacemos estos procesos a través de unidades de 3D claro no solamente tenemos que ver la secuencia de esos procesos sino ¿qué elementos van a componer esos procesos? es decir ¿voy a tener una pera y una pera reales 3D? será mucho más fácil si es algo con volumen tangible que pueda tocar ¿vale? y luego introducimos por ejemplo ese mismo emparejamiento con foto tengo la foto de la pera con la foto de la pera ¿sí? haciendo ese paso significará que podemos hacer y poner en esa foto multitud de tipos de aprendizaje ese salto del 3D al 2D que yo siempre intento hacerlo en 3D es decir pues voy a ir por casa y voy a coger todo en una caja voy a meter dos elementos de cada cosa tengo dos peras dos peras tengo dos cojinos dos cojines tengo por ejemplo dos bolis dos bolis intentar pasar primero por el idéntico y luego hacer el mismo ejercicio similar es decir un boli con otro boli que son bolis pero unos rojos y otros azul o un cojín pues es pequeño y este un poco más grande entonces así empiezan a categorizar ¿vale? pero cuando ya hemos hecho ese proceso hay un hay un trasvase que es yo tengo el 3D y le voy a poner el 2D abajo entonces hago 2D 3D y mira el pato hay como en la foto pato y entonces lo pongo debajo del pato y entonces así paso del 3D al 2D el paso al 2D es que yo en esa foto ¿qué puedo poner? todo mamá papá puedo poner la clase colegios puedo poner la lluvia el cartón puedo poner el contento el feliz el enfadado a través del 2D puedo introducir casi colores formas números ¿sí? infinidad de aprendizajes y no os olvidéis de generalizarlo no trabajéis siempre en el mismo sitio en la mesa hacerlo en el suelo metíos en la bañera en la calle en el pasillo es un gran trabajo para el niño el utilizar esa misma estrategia en muchos ambientes o pues encima de mi cama de matrimonio cojo y lo voy a hacer allí un día y luego ver si tengo los mismos resultados porque los niños tienden a cambiar mucho la conducta de según por ejemplo el hacer algo en el pasillo para muchos niños es muy complicado porque el pasillo es para pasar como que ahora me voy a sentar y voy a jugar así entonces el tener el control conductual en todos los primeros momentos o los espacios de la casa es un gran ejercicio súper apuntaos esto seguro que habéis oído hablar de praxias praxias son todos esos movimientos voy a ser súper sencilla los movimientos que hace la boca la lengua los dientes los carrillos la garganta para desarrollar lenguaje todos esos movimientos todo lo que yo estoy haciendo ahora con mi boca con mi garganta con mi lengua subiéndola bajándola todas estas cosas son paraxias y cuando tenemos niños sin lenguaje el hecho de trabajar sobre este aparato forma articulatorio nos ayuda ¿sí? entonces la primera estrategia natural para un momento que tenemos la primera estrategia y fijaos que no os voy a dar nada de trabajo es intentar trabajar las praxias pues que coman más sólido algunas veces a la semana es decir panes duros nos manchamos la boca con quesito si no queréis poner chocolate y nos vamos al espejo a ver quién se la quita antes intentamos con un cepillo eléctrico yo siempre recomiendo los cepillos eléctricos porque eso nos ayuda mucho a nivel de lenguaje porque ya vibran y pues eso en vez de comprarnos un vibrador que los hay pues con un cepillo eléctrico hacerle masajes los ponemos barro que se lo quiten tenemos que intentar trabajar toda esa zona porque al final cuando tú estás tocándola y ganas en conciencia ganas en neurotransmisores se van activando y luego a la hora de usarlo uno tiene más control cuando tiene más autoconciencia entonces las praxias la verdad es que desde el tiempo que llevo en el método la verdad es que bueno he conocido mucha gente y una de las preguntas es si las praxias funcionan realmente son útiles o no son útiles yo la verdad es que hasta este punto no sabía que había gente que pensaba que no funcionara es como todo tú quieres estar en forma pero no quieres hacer ejercicio yo es una pregunta que me han hecho muchísimo y que yo todavía no he logrado todavía no me encontraba nadie pero esas personas sí se han encontrado con gente de balas praxias no sirven para nada yo sinceramente cuando considero que tengo una parte del cuerpo vamos a decir hipotónica sin utilizar que realmente si un niño no tiene lenguaje no significa que no lo esté moviendo pero realmente el movimiento es muy escaso la tonicidad de toda esta parte está totalmente entonces yo creo que activarla tengo la sensación la verdad es que a nivel de neuro pero la verdad es que yo los encuentro súper prácticas de hecho un algopeda lo que trabaja es toda esta serie de movimientos para asegurarnos la R ¿cómo se sostiene? pues con una ventosa buscando eso ¿cómo se hace toda la deglución mixta? ¿cómo se hacen las correcciones de respiración? pues al final son movimientos de la lengua movimientos de la boca carrillos labios que no están bien posicionados y que no están bien realizados entonces yo creo infinito en las praxias lo que pasa es que también creo que en casa se pueden trabajar de una manera muy incidental jugando porque si no claro pones a hacer ejercicios de praxias con niños siendo mamá cuida yo prefiero darles un pan duro que le haya puesto en el horno cuatro horas a cincuenta grados y ya verás cómo va a hacer praxias ahí comiendo el pan con no sé qué pues al final eso también son praxias la zanahoria ¿no? hacer cosas pegajosas que tenga que estar quitándose la de los dientes queremos tonicidad pues cambiemos un poquito la alimentación de vez en cuando una, dos, tres veces a la semana para que ese niño tenga que hacer más ejercicio y así poder tonificar voy allí cuando hablamos de actividades naturales no podemos dejar de lado nunca las propias de autonomía ya hemos hablado de que intentemos pues que sean rutinas de la vida diaria pero luego también pensar no me puede gustar más esta casa ojalá la tuviera como terapeuta en todas las cosas que podemos trabajar propias de la autonomía porque claro estamos hablando de psicomotricidad fina y no se tiene que atar los botones no se tiene que atar los zapatos no tiene que enhebrar no sé pues vestirse solo lavar los platos lavarme las manos ducharme solo recoger si vosotros estáis buscando comunicación y lenguaje tenéis que aseguraros que tenéis un niño autónomo que es un niño estimulado que tiene responsabilidades un desarrollo más de lo grueso siempre a lo fino hacer la cama todos los días hacer la cama para mí es uno de los hitos más importantes del ser humano casi porque es como lo primero que tienes que hacer y si lo haces como que parece que todo te va a salir bien a partir de ahora y eso a mí también me gusta de hecho creo que soy un poco terapeuta un poco atípica que me encanta que los niños coman bien que te limpies la boca porque claro luego vamos a un restaurante luego vamos a comer a casa de no sé qué y nos dicen ya no pues que él come todo con la mano y yo ya ¿por qué? porque tiene una discapacidad vamos a dejarle comer con la mano bueno costará más pero cuanto más pequeñito aprenda eso luego podremos ir a todos lados porque al final tú piensas siempre hay un ejercicio muy bueno con respecto a esto esto que está haciendo hoy que tiene 3 años míralo cuando tenga dentro de 20 cuando tenga 23 y le vieras comer con la mano ¿qué sensación tendrías? ah no no me gustaría nada pues cuando tiene 3 ahí es donde tenemos que empezar a trabajar las cosas tiene que ser tenemos que darle todas las herramientas que a nivel social le supongan un atajo no una distanciación distanciación porque es que se lo come todo chupa todo tira el agua en todo mete la carne dentro del vaso esto es uno de los problemas más más comunes en cómo comen los niños y a mí me gusta que sean ordenados me gusta pues eso al final parecen que son cosas pero es educación al final el orden cómo tiene un niño su habitación también es cómo tiene su cabeza entonces si permitimos que la desordenen no hay ningún problema porque hay momentos que son los que hay que desordenar de la vida para volver a ordenarla pero hay que volver a ordenarla y que duerma con todo ordenado y se levanta con todo ordenado con la ropa qué ropa te vas a poner es que parecen que son cosas pero si las haces continuamente los niños se van habituando y eso es casi más aprendizaje que si me siento y escribo o le intento enseñar a escribir su nombre para mí es un aprendizaje mucho más válido sigo que seguro que tendré muchas preguntas al final hay un tema imprescindible en el desarrollo de los niños generalmente suelen ser los animales en el método los animales tienen un protagonismo gigante son coloridos son atractivos y sus movimientos son bien diferentes a los de los humanos se salen se salen los animales los animales para mí son un greatest hit así que intentar coger este recurso para además hay tal variedad de animales que aunque no le gusten todos alguno tienes que encontrar que le haga gracia alguno seguro que es de su preferencia y ahí apoyaros trabajar los sonidos de los animales espera espera uy 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 que le he dado acciones de los animales que vean a los animales en su entorno el contacto con los animales también ayuda muchísimo tenéis amigos que tengan un perrito amigos que tengan un gatito un caballo a veces esto es más difícil vale no os olvidéis el tema de los animales para mí es un greatest hit y es muy importante que encontréis ese animal de referencia para mí es un es un tema muy recurrente y que a mí personalmente y a todo el equipo desde el método nos ha supuesto muchísimo avance en muchos niños jugar hablar a ver si estamos intentando trabajar lenguaje y no hacemos ese tipo de actividades pues apaga y vámonos ¿no? el hecho de poder tener un elemento externo es esencial un teléfono un vaso que hace eco eco un micrófono potencia de forma increíble todo el proceso verbal puede ser que al principio solo sean vocalizaciones pero entran en juegos de imitación de turnos y nosotros que somos su modelo podemos potenciar ese turno verbal y sacar sus primeros sonidos con un cepillo con una maraca quien no ha no quien no ha cogido y ha cantado alguna vez con el cepillo de la ducha de la ducha la alcachofa de la ducha pues ¿no? eso podemos establecer ese juego verbal paulatinamente como todo familias muchas veces muchas veces para poder arrancarle esos primeros sonidos esos movimientos de la boca que es que yo estoy convencida son niños no verbales aunque hay niños verbales que no callan nunca tú haces la 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 y se lo das y no tiene ni idea lo que tiene que hacer pero lo haces 50 millones de veces ida y vuelta y luego al final va a abrir la boca porque las neuronas espejos se van a empezar a poner en funcionamiento y vais a poder arrancarles esos primeros movimientos de boca o sonidos como si fuera mágico y eso es ese objeto que va y viene y nos da el turno gráficamente para mí es uno de los items que no estos teléfonos deberían estar en todas las salas de terapia en todas las casas donde hay un niño no verbal para que él coja y coja y estos teléfonos pues ir a un mercadillo y buscarlos y desenterrarlos porque son una maravilla voy a ir otro aspecto muy interesante es el tema de los muñecos tanto en 3D como en 2D incluso podemos cuando digo 2D es porque podemos hacer títeres de papel con fotos plastificadas de por ejemplo los miembros de la familia de sus dibujos favoritos ¿vale? le gusta a Pocoyo pues entonces le voy a poner a Pocoyo le voy a poner a Eli le voy a poner a Pato le voy a poner no sé qué y lo voy a plastificar le voy a poner un palo de helado y vamos a jugar esos son los muñecos cuando hablo de 2D ¿sí? y eso ¿qué hace? esta manipulación como de títere de muñeco hace que empecemos a establecer diálogos aunque no sean verbales al principio pero sí que este este concepto de turno es súper importante para ellos primero aprenden a esperar aprenden a observar lo que está haciendo el otro y empiecen a interiorizar al final lo que es una conversación aunque sea a veces solo no verbal ¿vale? entonces imaginaos que hemos hecho las fotos de la familia y podemos jugar con ellos a establecer diálogos o acciones y llegar a un proceso muy importante que muchas veces se subestima y que tiene que ver directamente con el desarrollo del juego a nivel superior ¿cuál es? el juego simbólico llegará el desarrollo del juego a tal punto que nos empezamos a meter en temas de imaginación trabajamos situaciones que no están sino que las tengo que meter dentro de mi cabeza aspectos de improvisación generamos una historia un diálogo de acciones ¡pah! y se cae ¡pum! ¿no? defecto-consecuencia de va a tocar el fuego ¡oh! me he quemado y ese estímulo-respuesta y son procesos naturales pero que no todos los niños con dificultades de comunicación desarrollan de forma natural para mí es súper súper interesante jugamos a barrer jugamos a limpiar jugamos a hacer la cocina y la comida jugamos a saltar en la cama intentamos reproducir con otra estructura desde un sujeto puede ser un muñeco o un títere una situación y estoy convencido que ahí los niños os van a sorprender os van a sorprender y luego tenemos que intentar hacer esa transferencia y decir bueno pues si el niño coge el títere y lo tira porque no le hace caso ¡se ha caído! ¡corre! ¡corre! ¡levántalo! ¡levántalo! ¿no? entonces podemos entrar en juegos de lo que él hace tiene una consecuencia y nosotros lo verbalizamos ¡hola! ¡hola! intentar hay niños que les funciona muy bien para trabajar la modulación de la voz porque hay muchos niños que tienen como una una voz un poquito más bueno más estática o que hablan súper bajo también tenemos muchos muchos niños con este tipo de verbalización que son verbales pero es que hablan muy bajito juego simbólico todo lo que se os pueda ocurrir y a veces muchas veces no es solamente lo que yo traiga sino ver exponiendo el material qué es lo que el niño le sale sobre todo cuando hay muchos problemas de comunicación a veces no es lo que yo voy a pretender hacer sino que lo que el niño va a hacer y lo que voy a hacer yo con lo que hace el niño por último vamos a ir a una modalidad de trabajo más compleja hemos hablado antes del 3D objeto físico con volumen el 2D que se trabaja en imágenes en formato papel y dejamos aquí el último trabajo el trabajo que podíamos llamar de formato libro vale no todos los niños tienen desarrollado esa habilidad de soportar la lectura incluso de otros no estoy hablando ya de que vuestros niños lean porque soy muy consciente de la realidad que envuelve a muchas de estas familias pero incluso nos cuesta atender o soportar que alguien lea y ya las 3 páginas me quiero ir ¿sí? la habilidad de aprender a mirar un libro es una habilidad que hay que enseñarles ¿vale? en la medida en la que yo si son 3 segundos o 3 segundos pues mira ay mira coge no sé qué se ha acabado hasta aquí vamos a leer otro mira hola qué tal eres una vez que llegó el pato se cayó tal colorín colorado este cuento se ha acabado haces eso muchas y muchas y muchas veces y el niño empieza a familiarizarse con una rutina abro ir así una vez taradí tarará tarará y colorín colorado este cuento se ha acabado esto es como las músicas pero hay un componente también a nivel de discurso que cuando se repite una y otra vez he creado el método con lo cual sé perfectamente el efecto que tiene la intensidad en la repetición genera un enganche siempre genera un enganche pero hay que hacerlo muchas veces igual que genera un enganche la música también genera un enganche recitar poesías recitar el erase una vez y colorín colorado con un poco del tono de mamá que es diferente estoy contando una historia estoy metiéndolo en un personaje estoy hablando desde otro prisma esto es una estrategia muy importante para intentar acompañarlos al momento de lectura de visionado de libro vamos a decir ¿qué más os voy a decir? vale hay una estrategia que yo personalmente utilizo muchísimo en sesión y es hacer sus libros ¿vale? fotos de familia de sus cosas favoritas de él mismo haciendo cosas de sus seres queridos haciendo otras de sus comidas favoritas de su habitación de los espacios de la casa tenéis un recurso infinito que no tenéis que subestimar que posiblemente le vaya a dar un poder de aprendizaje muchísimo mayor que el que transversalmente podemos sacar habilidades mucho más abstractas y que de otra forma no va a poder desarrollar es una habilidad tranquila es una actividad sosegada y que realmente trae cuando se consigue aunque sea al principio solo minutos trae un relax añadido que necesitamos en nuestros niños y que muchas veces es muy difícil de conseguir el pasar hojas descubrir imágenes con curiosidad con sorpresa los esos libros que los abres y aparece algo ¿vale? y ir trabajando esos materiales y actualizándolos con nuevas aventuras que pasan en su vida nuevas fases que se van a ir un viaje pues vuelvo y hago cambio las fotos y ahora es mira ¿te acuerdas que fuimos el otro día al monte y te comiste tus patatas favoritas y no sé qué os aseguro que es un recurso fantástico hay unos unos blogs no sé cómo lo llamáis en vuestro país pero es unas carpetitas así que dentro hay hojas transparentes que puedes meter folios dentro y entonces ir cambiándolas para mí es un recurso maravilloso y que potencia la lectura y yo paso siempre de eso hasta que lleguen al momento libro y a veces se quedan en eso y nosotros vamos ejerciendo comunicación oye pues ha venido una terapeuta hemos contratado una terapeuta nueva pues vamos a ponerle la foto de la terapeuta nueva y esta es la sala donde vamos a ir nos sirve para anteceder muchísimas cosas quedaos con este libro porque para mí es un recurso valiosísimo yo casi lo aconsejo para cada vez que tengamos que hacer la adaptación de cualquier niño a cualquier lugar adaptación escolar que os acordáis que hace dos semanas hacíamos adaptación escolar pues yo sinceramente a cada escuela de educación especial le obligaría fotos y vídeos de las profesoras para que los niños claro es que allí los van a ver con mascarilla pues que conozcan a sus profesoras en previo que conozcan el espacio a nivel visual es muy 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 importante súper súper importante y aquí llego a otro tema mucho más importante ¿para qué utilizar este recurso? nunca podemos dejar de lado el trabajo emocional y casi yo dedicaría solo un libro para esto cuando un niño es más consciente de su estado emocional es más capaz de controlarlo de manejarlo de no dejar que se dispare porque hace un link cuando ve la foto 300 veces de este es Martín y está llorando porque mamá ha tenido que hacer algo que a él le gustaba le ha tenido que retirar el teléfono y si lo ve 20 veces pues luego ese gancho esa foto para un momento de crisis nos puede servir ¿te acuerdas Martín? ahora pues en vez de por el teléfono tal porque es que la comida se ha acabado y ahora tenemos que ir a la cama y tienes que dejar ese juguete entonces para que nuestros niños sean capaces de tener autocontrol hay que darles herramientas y hay que trabajarlo cuando esté sereno en esos momentos por ejemplo de lectura para poder hacer un material de fotografía de cosas que no le gustan de cosas que le encantan emociones de sus seres queridos de sus hermanos de sus abuelos también es un material muy potente que nos ayuda mucho pues como os decía ¿no? el manejo conductual y que vamos a llevar a cabo el resto de nuestra vida con nuestro pequeño y no tan pequeño como veis estoy proponiendo trabajo, trabajo, trabajo así que entre actividad y actividad pues es importante el tiempo libre son muy importantes para el aprendizaje esos momentos de ocio cuanto más movimiento hay en un niño más aprendizaje se consolida así que intentar hacer todas las actividades muy breves elegir 3, 4, 5 diferentes modalidades pero potenciar también todo el exterior entre medio venga vamos a darnos un paseo vamos al colombio que te gusta no sé qué vamos a recoger hojas y volvemos el movimiento da lugar a muchos breaks en el espacio de estimulación menos es más familias y profesionales trabajar muchas veces algo muy concreto muy breve y os aseguráis que el aprendizaje tiene lugar y se sedimenta y lo que es más importante que está preparado después de este break para otro nuevo aprendizaje y no se va cargando esa mochila de ansiedad de frustración sin liberarlo esto es como si es ¿por qué viene el verano? ¿por qué viene la navidad? ¿por qué viene la semana santa? ¿por qué hay que hacer breaks? necesitamos parones de aburrimiento movimiento libre respiraciones ahora necesitaríamos todos los que estamos aquí necesitaríamos un break porque yo no paro de hablar y todos necesitaríamos por favor una respiración ¿qué pasaría si ahora todos vosotros hacéis una respiración conmigo? ¿no cambiaría los próximos cinco minutos? pues eso también hay que enseñarlo a los niños o por lo menos para mí es importante no tengáis miedo de ayudarlos siempre darles ayuda visual ayuda física emocional y sobre todo estructurar bien ese paso a paso para que sea eficaz el camino hacia el aprendizaje de esa habilidad que quiero esos pasos esa escalera que yo quiero que mi hijo suba a los niños se les ayuda siempre desde el principio y poco a poco vamos retirando la ayuda hasta que conseguimos hacerlo solos y eso ya es increíble y ahí entra otro aspecto que es súper importante que es el ritmo del niño muy importante ahí tengo que hacer un alto en el camino como el coche rojo del principio porque a veces tendemos a comparar a nuestros niños incluso con niños que también tienen otras dificultades pero vuestro niño hay muchas áreas en las que es muy capaz y otras que todavía tiene que mejorar y otras que quizás todavía no ha asomado pero si no tenemos en cuenta el ritmo de nuestro niño llegaremos al proceso de la frustración y eso con todo este rato que lleváis escuchándome va a impedir que trabajemos y que consigamos avances así que intentar hacer dos tres cosas a la vez de diferentes modalidades y tomaros tiempo suficiente para que las desarrolle sin correr sin prisa y estableciendo bien cuál es el ritmo cuál es el tiempo de exposición que necesita vuestro niño para aprender algo que no siempre va a ser el mismo dependiendo de la habilidad o igual en esta modalidad vuela y en esta cómo le cuesta es que cada vez que lo siento en la embesilla le entran como 40 males tenemos que valorar eso a veces el hacer este ejercicio y decir oye es que en esta modalidad tira pues intentar pasar unos aprendizajes de esa modalidad a la otra si vamos a ir más rápido o al revés eso que ya he aprendido me lo voy a llevar a la modalidad que le cuesta más a ver qué pasa es muy importante que hagamos estos pequeños análisis si queremos ser exitosos con nuestro pequeño el ritmo es nuestra pauta y siempre siempre si lo seguimos traerá aprendizaje y premiar es muy importante súper importante sino esencial verdad que nosotros no trabajamos si no nos dan un sueldo a final de mes verdad pues nuestro niño necesita esa motivación externa siempre acompañada siempre acompañada de una interna es decir le voy a dar algo puede ser un muñeco favorito puede ser una Madalena un chocolate una galleta yo creo que son los tres ítems Madalena galleta o chocolate creo que son los ítems que envuelven a cualquier niño pero siempre lo tenemos que añadir con una aprobación social con un cariño con un abrazo con muy bien de hecho además son los que están con nosotros están hartos de fantástico súper qué bien lo has hecho siempre al principio es un refuerzo más artificial más primario pero es muy efectivo y lo que intentamos es añadirle el ese componente de aprobación verbal para que luego ese lo vayamos distanciando y solo la aprobación verbal tenga el mismo efecto que la Madalena la galleta y el chocolate es un atajo y es es que además poco a poco haciendo esas motivaciones más naturales teñidas con la misma sensación de la que tiene el chocolate el caramelo podemos hacer que sea mucho más inmaterial y además hace un trabajo a medio y largo plazo muchísimo más natural ¿vale? suficientemente sólido para que nos sostenga todos los aprendizajes y la motivación cuando tenemos que hacer habilidades realmente complejas ¿sí? es muy importante también para que el niño conozca qué es lo que está haciendo bien porque a veces estos niños el simplemente hecho de hacer un puzzle pues no le motiva lo suficiente pero si esta mamá ahí dándonos la palmadita o dándonos el pues a veces cobra sentido el puzzle y a veces el puzzle se acaba tiñendo de esa psicología positiva y motivacional ¿por qué? porque al final lo hemos conseguido tratar de esta manera muchas gracias familias profesionales por aguantarme una hora y media he tenido récord he aguantado he acabado muy pronto sé que seguro voy a ir al chat y vamos a hacer aquí 37 y 37 comentarios y yo me los he pasado todos voy a ir allí porque hay que levantar la mano muy bien ir levantando la mano yo voy a ir al chat mientras vosotros levantáis la mano si tenéis preguntas yo voy a ir al chat que ya están formuladas aquí y esto me va a mira tampoco hay tantas muy bien estas las he contestado vale y los de 6 años que son vale Cristina por lo que comentas mi hijo le gustan mucho los vídeos musicales de niños y de personas adultas eso es una buena señal que le guste la música que le gusta la música hombre más que que sea una buena señal que se lo estás preguntando a la musicoterapeuta que a mí no me puede gustar más es que el hecho de que le guste la música es que tenemos un gancho para motivarlo que además no puede ser más natural más bonito y más artístico tener la música de nuestro lado es decir bueno yo valoro que le gusten las magdalenas el chocolate y las chucherías vale pero si le gusta la música yo por ejemplo cuando hice Abba durante unos años a veces venían otros terapeutas a verme porque bueno porque es espectacular la música no es que soy yo es que es espectacular porque claro Cristina yo soco el chocolate pero tú socas la flauta y tú socas el violín y tocas el piano entonces claro yo prefiero ese tipo de reforzadores ese tipo de motivación que cualquier otro entonces si le gusta la música para mí es mío me encanta porque además tenemos un medio en el que nos podemos meter todos como familia podemos fomentar todos los aspectos musicales en casa utilizar mucha música meter instrumentos hacer que los hermanos toquen algún instrumento para que así y hacemos musicoterapia en casa al final porque si tú tienes todo de música la musicoterapia que utilizamos en el método al final mamá canta y si tú ahora mismo yo ahora mismo por ejemplo aquí moto que está levantando la mano le digo canta y se va a tener que colocar en un sitio donde no está normalmente igual que mamá cuando canta las canciones del método a su niño el estrés baja la ansiedad baja si yo le digo ahora a Luisa Rosario Valdez que se ponga a cantar seguro que se va a ir a buscar una posición donde esté cómoda donde yo quiero que esté entonces todas las actividades artísticas a mí me apasionan entonces bueno yo creo que también mi histórico me da y me veis ahí todo el día en el método porque a mí me gusta que el ocio que la motivación y que los gustos de los niños sean lo más naturales posible hay niños que les encantan las hojas y golpeárselas con la mano bueno pues a mí me cuesta más integrar y naturalizar ese tipo de conductas que que le guste la música que es mucho más social mucho más sencillo voy para allá mi hija tiene tres años estamos con el método hace dos meses con el habla hemos avanzado ella tiene grave problema con la demanda bueno pues esto esta presentación que posiblemente bueno mañana estará disponible seguramente o ya no porque si no esta familia se va a ir de mi casa y me va a dejar sola pero mañana estará disponible y es muy importante que diagnostiquemos dónde está nuestro punto de vida pero después de haber también diagnosticado cuáles son nuestros puntos fuertes para fusionarlo es decir a través de eso ese camino que he utilizado para dar esas fortalezas a mi hijo voy a utilizar ese camino para trabajar esos aspectos que yo creo que me faltan como es el caso de Adriana ¿no? no te estoy mintiendo es Lidia con lo cual es importante las demandas es importante es que además también es un tema de seguridad tú le dices al niño ven y tiene que venir a ver por lo menos a la segunda como todos los niños del mundo entonces es importante ven siéntate mira espera son aspectos que hay que trabajar casi de inicio así como los atencionales Lidia ¿alguien me puede decir si se va a grabar? efectivamente se está grabando como te dice Claudio excelente la enseñanza que bonita mira que te veo ahí doblando cosas Graciela ¿el tiempo de duración del vídeo se puede aplicar el vídeo en consultorio o solo en casa? uy muy interesante además no lo he dicho gracias Graciela ¿cómo utilizan los profesionales el método? moto sé que has levantado la mano pero termino con el chat ¿todo bien? moto G yo creo que no sabe que me estoy refiriendo a él pero bueno el tema ¿cómo utilizan los profesionales? a ver el profesional ¿qué tiene que hacer? tiene una labor infinita para hacer una o dos tres sesiones a la semana y necesita que la familia integre el método dentro de casa empiece a funcionar empiece a implicarse empiece a hacer trabajo intensivo para que cuando la mamá llegue a la sesión empiece Cristina le he visto el gesto del perro o mira en el vídeo de señalización le he visto cómo se movía el dedo o odia la canción de la plastilina entonces nosotros necesitamos esa actitud de la familia entonces una vez que la familia está dentro del método ¿qué hace? comparte el usuario con el terapeuta para mí comparte el usuario con la profesora porque ¿qué pasa si el método viaja? pues que al final que no es lo mismo ver el método con mamá que verlo con mi prima Marta que verlo con mi terapeuta Ana no es lo mismo y si encima lo veo en clase con mis 25 bichos que me acompañan todos los días es como si fuera un muñeco que va paseándose como cuando de repente después de Navidad pues podéis ir con un regalo de los reyes magos aquí en España ¿no? pues tú cuando vas o vas vestido en pijama porque es un día de carnaval ¿no? pues es otro le da un componente mucho más rico entonces los vídeos como van de 2 a 4 minutos ¿cuál es la estrategia para los profesionales? yo el vídeo que está viendo en ese momento lo veis en la sesión y luego tienes todos los que has superado para enriquecer tu sesión es decir voy a hacer praxias ¿vale? porque soy logopeda o soy fonaudióloga pues voy a coger el vídeo de la lengua y el de la boca que ya los he superado y entre mi sesión los voy a intronizar allí o voy a hacer psicomotricidad fina y voy a trabajar pues todo semillas y voy a intentar ver a ver si logro dilatar la atención en esas habilidades pues voy a coger el vídeo de la plastilina y vamos a intentar reproducirlo y entonces utilizar ese recurso al que el niño está expuesto masivamente para mis sesiones pero eso lo pone la familia ¿por qué se tiene que también que añadir o ajuntar a la familia al método? porque al final si la familia se registra hace una cosa muy interesante que es que deja sus datos entonces nuestro trabajo como método Bicom es que nosotros hacemos el seguimiento de esa familia nosotros somos los pesados que estamos lunes ¿qué tal ha ido el vídeo el fin de semana? miércoles ¿qué pasa que no lo has puesto? viernes ¿qué buenas visualizaciones llevas? ¿cómo está reaccionando? y entonces nosotros hacemos ese seguimiento nosotros no queremos que ese seguimiento recaiga en el terapeuta no queremos darle más trabajo somos terapeutas lo que queremos es quitaros porque nosotros ya llevamos peleándonos con el lenguaje muchos años y sabemos que este recurso va a empujar y vosotros dedicaos a lo más importante que es esas cosas que han ido emergiendo de semana en semana las ponéis en sesión ¿no? de odia al elefante no sé qué le pasa con el elefante pues bueno Marta que es la terapeuta en vivo o esas cosas que parece que han surgido en casa vamos a ver en sesión cómo se tornan entonces este es un poco el aspecto Graciela María Carmen dice general Cristina muchas gracias por ser tan didáctica y práctica bueno de nada Martín Duarte mi hijo cuando hace sus tareas escolares escucha música maravilloso Cecilia Soto mi hijo tiene siete años ya dice algunas palabras pero no es nada espontáneo si le ayudaré al método mi hijo tiene tea severo hombre si ya tiene unas palabras a mí ya me parece el día y la noche con lo cual inténtalo porque a ver ya cuando son no verbales y no tienen ninguna palabra conseguimos muchísimos dos semanas si ya tiene alguna palabra y le gusta el método va a ser exponencial participé de la reunión con el conocimiento del método mi niño de tres años uy madre mía se me ha ido aquí tiene su condición de síndrome de edad cuántos meses debería estar conectado al programa esto nos lo dice el niño siempre que siga avanzando el programa más o menos el método hoy en día dura un año y medio más o menos y nosotros seguimos tenemos cinco niveles y ahora estamos trabajando en nivel seis que no sé cuándo saldrá porque para cuando nosotros hacemos un nivel que son casi 45 vídeos pues tardamos un poco entre que lo diseñamos contratamos a los actores lo preparamos lo rodamos lo editamos pues tengo como seis ocho meses más lo que estamos haciendo ya con lo cual el tiempo nos lo dice el niño Flea y Cristina nos ayudan mucho a entender nuestros niños calman nuestra ansiedad y de esa manera entregarle tranquilidad a ellos súper importante yo creo que al final también tenemos que hacer un ejercicio de bueno qué es lo que vamos a hacer que sea factible que no nos frustre ni que nos pongan un sitio donde no no podamos luego gestionar qué es lo que vaya a salir retos chiquititos caminando por la montaña por el camino eso más tranquilo me quedan dos hola Cristina a mi niño le gusta muchísimo la música y con ello el método tararea las canciones en ara imita gestos y las praxias pero no emite el sonido en ellas a veces dice las vocales pero se come las consonantes cómo puede dar a que las pronuncie eso sí no papá y mamá lo dice gracias y un placer escucharte el tema de las consonantes yo sinceramente lo que intentaría es trabajar primero que tenga consolidadas bien las vocales y luego hacer dictongos y atos es decir un hígado no pues igual que maía como siempre digo si él tiene cuatro palabras vamos a estar con esas cuatro palabras y lo que vamos a hacer es moviéndonos en esas sílabas si él tiene el no papá y mamá pues qué puedes hacer pues a no o puedes hacer mano porque tiene el no y tiene el ma intentar siempre en su círculo de confort intentar pues variarle un poco todas esas esta serie de cosas que tiene intentar ir sacándolo porque si la M y la P la tiene pues vamos a ver si las vamos dilatando pues tú puedes hacer ma de mamá y pa o pama o mapa ahí tienes palabras yo no me iría a buscar más cosas porque al final es como ir a buscar una aguja en el desierto porque no sabes cuál es el sonido que le vas a ir después que jugaría con esas sílabas y luego gracias Cris a Martín le encanta el método a él la computadora nunca le llamó la atención y ahora apenas escucha la música comienza viene corriendo la parte verbal mucho no avanzó pero sí avanzó muchísimo la atención y el señalamiento gracias Laura claro es un niño que está en eso en la fase atencional es un niño que llega un poquito con nosotros y está trabajando en la fase atencional entonces no hay trabajo verbal es porque todavía estamos trabajando la preparación al lenguaje la última consulta Fermín es conveniente trabajar cuántos días a la semana y lo digo porque va al jardín todos los días después del almuerzo como siempre digo tiene que ser cómodo y luego ya voy con noto que está con la mano tiene que ser cómodo para la familia nosotros hacemos una recomendación que lo ideal son tres momentos al día pero entre semana entre terapias entre jardín entre oye que mamá trabaja o que papá trabaja y así venidas es complicado con lo cual hacer lo que podáis y que sea factible y al final para vosotros y luego el fin de semana pues ya recuperaréis si veis un día que vais mejor como si tenéis que poner todas las visualizaciones por la tarde pues cuando llegado en el jardín hacemos una luego antes de cenar hacemos otra y antes de dormir hacemos otra es como si queréis hacer una 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 y dos 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 tenéis que valorar pero cuanto más estimulación no significa ir a 18 visualizaciones pero cuanto más estimulación y más separada más efecto tiene ¿por qué? porque cambio de vídeo mucho más rápido entonces eso significa que no estoy como dilatando si yo tengo el vídeo una vez al día voy a estar 15 días con el mismo vídeo es que mamá se desmotiva seguro y el niño va detrás aunque hay niños que pueden ver el mismo vídeo 50 días pero tienen que ser un poquito seguidas porque si no es un poco y mucha libertad muchísima muchísima libertad voy a ir aquí a dar la palabra a la persona que tiene la mano levantada que no sé cómo se llama no creo que se llame moto pero adelante así así paro y bebo daros el micro y venga mira vamos a hacer voy a poner yo aquí solicitar para reactivar el audio ¿lo tenéis? ya está sí ahora sí creo ¿me escuchás? ahí sí perfectamente creo que te oímos todos bueno nosotros somos abuelos de un nene de 6 años lisando estuvimos estuvimos con el método el método de prueba que hicimos bueno ahora falta que nos dé la conformidad el padre y la madre el nene bien va a una a una salita de 5 y tiene terapia el tema es que ahora ya no quiere entrar a terapia y un poco se le ha agravado este su problema se ha profundizado porque tiene un hermano menor tiene un hermano de 2 años que nació justamente en pandemia y nosotros que notamos que él como que está agobiado por el hermano porque el hermano está todo el día detrás del más grande que es el que tiene TEA ¿sí? entonces buscándolo todo el día ¿no? sí sí ¿y vosotros cómo lo lleváis? ¿no sabéis la de abuelos que tenemos en el método? que son pro método total me imagino y bueno tratamos de acompañar de estar con él de interactuar de trabajar con él tenemos pintura en casa tenemos libros tenemos un montón de elementos con los cuales tratamos de interactuar con él pero el hermano es evidente que lo agobia porque en la mañana cuando no está con el hermano que va a la salita de 5 el comportamiento de él es totalmente distinto a cuando está en la casa con el hermano es curioso pues abrina que de hecho yo soy un poco intrusiva a veces en las familias porque creo que al final cuando hay algo así que agobia a una persona y puede ser al revés a veces te encuentras que ese niño teal que al final no deja hacer nada al otro entonces creo que eso hay que trabajarlo y cuando me decías que no quería entrar en terapia ¿por qué no quiere entrar en terapia? no, es como que no le gusta pero es puntual ahora o ¿cuánto tiempo hace que se hace terapia? no a los tres años empezó a hacer terapia y antes no sé si es falla de las terapeutas o que él no quiere hacer terapia no quiere entrar antes no sé yo personalmente creo que la terapeuta también tiene que decir algo al respecto porque ella también se tiene que dar cuenta al final bueno te estás trabajando la psicología de un niño en la medida en la que sea a través del aprendizaje de comunicación te tienes que dar cuenta que hay una reticencia pero es verdad que es normal todo el proceso tanto terapéutico como el aprendizaje pedagógico de los niños es como una marea yo siempre digo que en el método tenemos un en el método se ve tenemos un fallo terrible y es que funcionamos demasiado bien y yo cuando hay una familia que me dice increíble ha empezado a hablar no sé qué qué maravilla le encanta no sé qué yo siempre pienso me callo porque soy un poco bruja y digo madre de arriba te vas a caer porque al final ¿sabéis qué pasa? que hay picos de evolución y es real espera que voy a quitar aquí silenciar ya he pillado el micro hay picos de evolución y hay bloqueos y hay retrocesos yo siempre pienso que vamos como así entonces bloqueamos y no sé qué y siempre digo hay que retroceder para coger carrerilla y volver a despegar entonces ¿cómo lidiemos con esos procesos que puede pasar? a mí me ha pasado hay niños que hay momentos en los que sí y hay momentos que no y ahí el terapeuta lo que tiene que hacer es volver a reengancharlo cambiar las dinámicas cambiar el espacio pero claro primero tiene que darse cuenta y tiene también que darse cuenta de que él es un agente clarísimo para cambiar esa realidad entonces yo sinceramente si fuera la madre como si fuera la terapeuta lo que haría sería una reunión ¿qué pasa? ¿cómo vamos a actuar? no es ah bueno pues ya no quiere venir ya no viene no es así no va a funcionar la vida yo a veces que tampoco me apetece ir a trabajar y no es que diga mira ya hasta aquí ya ha llegado no ya hay esa situación pero vamos a ver cómo la vamos a trabajar pues mamá va a venir ya con música desde casa o mamá va a entrar a unas cuantas sesiones hasta que tengamos acompañando al niño hasta que tengamos controlada la situación la terapeuta o el terapeuta tiene que decir algo al respecto hay que implicarlo o sea esto es una realidad está pasando y no es la culpa de nadie es una a veces pasa que tú como terapeuta eres un ser humano y a veces estás en la cresta de la ola y a veces pues has perdido un poco tu fuerza porque también hay cosas que traen tú traes tu mochila de tus sitios entonces yo como familia diría venga va ¿qué vamos a hacer? Martina que es la terapeuta ¿cómo vamos a gestionar esto? y con entusiasmo y con ¿qué vamos a hacer? o qué o paramos un par de semanas a ver si tal bueno decidirlo conjuntamente porque la verdad es que os lo digo somos un equipo entonces él no quiere entrar en sesión bueno por X o por B es que a veces pasa que los niños son tan sumamente sensoriales que como le haya dado un dolor de tripa en la sala de espera esperando a la sesión igual lo proyecta entonces hay tantas variables que hay que ponerse a ello lo que yo no puedo tolerar es que eso se sostenga durante más tiempo porque entonces va a ser mucho más difícil si es algo que lleva yo lo puedo cambiar ahora si empieza a que se cronifique cuidado porque igual acaba por hacer disociación el mamá deja de confiar en terapeuta el terapeuta deja de confiar y de implicarse en el proceso del niño y al final bueno igual naturalmente va a acabar así que a veces pasa que hay terapeutas pues que tienen su tiempo y luego ya pues ya vendrán otros terapeutas pero sinceramente yo como equipo haría una reunión oye ¿qué vamos a hacer con esto? ¿lo has notado? porque yo he notado como que y no en el sentido destructivo sino al revés todo lo contrario de estar pasando un mal momento y ver si es solo para la terapia o si es que tampoco al hijo le va a gusto no sé si va con el hermano si no va no ahora mi hijo bueno de hecho la psicóloga ayer o antes de ayer ha estado hablando con la madre para cambiar un poco la temática y ver si cambian los terapeutas y los días o sea le van a cambiar la terapista ocupacional y la fonaudióloga las dos a la vez para probar a ver si responde porque en realidad antes de la pandemia él tenía una terapista ocupacional donde él estaba muy ligada a ella pues nosotros tuvimos la oportunidad y fuimos varias veces y lo llevamos y él se sentía muy cómodo muy muy cómodo es más la entraba y la buscaba y ahora todo lo contrario no quiere entrar ¿y la terapeuta qué dice? pobre no 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 sabemos no sabemos porque eso lo manejan los padres no son fáciles esas situaciones pero también a veces hay que dejar volar a los niños yo creo que a veces nos cuesta a veces como profesionales como es nuestro trabajo el derivar de decir oye mira que yo con este niño o ya he acabado o no termino de conectar o en esta fase vital que está nos cuesta porque al final nos sumes como un fracaso pero al final a veces es como ley de vida yo no estoy con los mismos niños que hace 20 años con lo cual yo creo que no hay que traumatizar y como bien haces oye pues un paso adelante vamos a cambiar los terapeutas y si el niño está diciendo algo y la terapeuta al final tampoco esté diciendo nada más pues igual está de acuerdo oye mira no logró reenganchar la situación y no logró pues volver a conectar con él con lo cual Lisandro captar la atención del niño es una tarea agotadora con lo cual claro depende un poco del terapeuta son temas muy sensibles pero siempre hay que valorarlo y siempre pues bueno hacerlo con mucho tacto sin culpables pero hay que tomar cartas en la realidad está claro que no se puede estar así con un niño un poco pues negado y con esta situación así que bueno si han decidido cambiar de terapeutas yo creo que el tema ya se va a derivar luego bueno habrá que hacer la adaptación con los otros ¿es el mismo espacio? sí en el mismo lugar bueno pues eso ayudará también ¿y la otra no puede volver? no lo sé no sabemos pues probar antes de cambiar a una nueva oye y aquí ya tiene que se va también no sé qué dijo no 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 se entendió no entendí la pregunta ah no que al principio decíais que había oído una que tenía muy buena relación con Lisandro y claro cambiaron pues a ver si os ponen otra vez a la otra no aparentemente parece que la la chica que estaba no está más ahí en el en el instituto donde él va ah bueno aparentemente cambió de lugar mucha suerte que vaya súper bien y meteros hasta dentro vosotros que os inviten te hago la última pregunta ¿qué opinas de las escuelas Waldorf? Waldorf me fascina Waldorf Montessori de hecho muchas de las cosas que yo propongo son mucho experimental sensorial a mí me encantan lo que pasa es que pero no es lo mismo una pedagogía natural que una terapéutica en Waldorf o en Montessori la manera en la que haces las presentaciones en Montessori no pueden ser iguales para los niños con autismo no pueden ser iguales los materiales hay que tratar las cosas de otra manera entonces bueno es muy importante que esa persona tenga experiencia con educación especial porque las rutinas por ejemplo de Montessori que haces una presentación de un elemento para trabajar no puede tener tanta verbalización la comunicación no verbal es muy importante y eso que en Waldorf es maravilloso porque el contexto natural no les puede gustar más y creo que a nivel de ansiedad y todo responden muy muy bien pero tienen que saber lo que tienen delante que no es una pedagogía ordinaria sino que es muy individualizada porque es un niño con dificultades con necesidades educativas especiales entonces bueno hay que dar mucho apoyo o que los terapeutas y la profesora estén muy en línea para que sea exitoso si no hay mucha libertad y corremos el riesgo de que el niño se volatilice ¿lo pruebes? sí 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 porque a ver depende del perfil porque hay niños que bueno que al final aunque no tienen mucha comunicación o vayamos a decir lenguaje están muy contenidos y tienen mucha comprensión pero depende del perfil esa libertad a veces pues puede dar lugar a la no evolución te juega un poco en contra si no se trata bien sí pero es como todo en una en una aula ordinaria también sin sin esa perspectiva de que quizás los objetivos para ese niño son diferentes que el grupo claro lo bueno que cada profesor en teoría si hacen una buena implementación de Waldorf tiene que estudiar el proceso de cada niño pero claro no es lo mismo estudiar el proceso de cada niño a nivel pedagógico natural que pedagógico terapéutico para algunos profesionales de Waldorf puede ser una maravilla puede decir qué bien que ahora tengo este reto pero hay que darle mucho apoyo porque si esa persona está en comunicación con nuestros terapeutas que puede tener muchos atajos entonces no le vamos a estar dando vueltas para que se busque la vida sino vamos a darle las cosas mira esto Lisandro funciona así estos son los reforzadores se dispersa cuando le propones este tipo de actividades o en espacios abiertos pasa esto generalmente pues eso hay que contener un poco a esos niños para hacer actividades un poquito más de atención y de aprendizaje propiamente dicho pero luego dejarlos ir con esa metodología guardador tan fantástica como Montessori para que ese proceso atencional que ha sido rico sedimente todo el aprendizaje lo que tienes que hacer es mucha piña puede ser muy muy bueno o puede no ser tan bueno pero hay que hay que estar muy muy encima de los profesionales y asegurarte de que lo refuerzas mucho para implicarlos es como todo yo cuando llevo los niños a mis niños al colegio yo soy una pesada yo la no la quiero a final de curso la quiero al principio que todo el mundo me dice no tiene ningún problema yo ya pero tú vas a ser responsable de mi hijo todo el año yo no puedo hablar contigo en junio yo no he estado conociendo ya para saber el estilo de profe que vas a ser porque es que claro vas a estar ocho horas con mi niño entonces y luego reforzar ¿qué hago? no yo creo que es muy importante estar encima porque si no si no Waldorf hay que saber contenerlo porque hay niños que se pierden se pierden por el bosque como digo yo en Waldorf sí, sí, sí entendido entendido con lo cual muchas gracias con todos vuestros proyectos y cambios de terapeutas y de coles si es que los hay y gracias por vuestras preguntas voy con Sandy gracias gracias a vos de nada ¿cómo estás? hola ¿se escucha? se escucha perfecto hola bueno primero agradecer todos los los temas que has tocado hice algunos apuntes acá no quiero ni ver ni ver los apuntes para para recordarlo el tema de las fraxias que hablaron de gesticular y todo bueno Mariana va a cumplir tres y no tiene una niña no verbal me cuesta el tema eso mencionado de las frutas de probar alimento y todo porque ella tiene problemas sensorial con la comida entonces ¿cómo? afecta directamente el lenguaje todo lo que es el entonces claro el tema de las comidas cuesta ese del cepillo de diente con vibrador o sea ella con suerte tolera que yo le pase algo en la boca entonces tampoco cremas todo lo que es texturas cremosas ligosas cosas que yo le pueda echar en la cara no cortarle las uñas cuesta no le gusta como que la toquen entonces ahí quedé como dije chuta todos los tips dije no me resultan vale a ver el tema de cuando hay problemas sensoriales porque al final no deja de ser un problema sensorial lo que tenemos que intentar trabajar es la tolerancia tengo un webinar que es alimentación y lenguaje que te lo tienes que mirar que hago muchos tips de cómo introducir y cómo poder influir a través de la alimentación y cómo introducir nuevos alimentos y creo que te va a ayudar también míralo alimentación y lenguaje pon Cristina un método icon seguro que te saldrá este te ayudará y con lo que tenemos que hacer con eso es tolerancia buscar que ella vaya tolerando y aumentar los tiempos de tolerancia tienes que conseguirlo porque al final si no es que el lenguaje no va a venir Sandy o cambias la alimentación y la pones ella las sólidos bien hay sólido lo que uno lo llama acá arroz y pasta fideos sí pero no come manzana no come zanahoria no come pan sí sí pan sí pan algunas frutas pero lo que es comida en sí por ejemplo acá no sé lo que es que le llaman la papa el pollo la carne esas cosas se tienen que licuar porque no 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 las y uno se las va a ensaladas cosas así uno las mete a la boca y al tiro bueno eso es un problema que tienes que ir poco a poco tienes que conseguir seguro que arroz ¿qué más estás diciendo? pastas pastas fideos que esas cosas se las que come y sería lo entero no no y fideos muy bien lo que tienes que hacer es por ejemplo el pollo trocearlo como si fuera un fideo tienes que conseguir que la forma por lo menos vale el sabor va a cambiar pero que la forma hagamos una una implementación de que pues que cortes las cosas como de forma de arroz y entonces en el arroz pones pues esos trocitos de pollo con esa forma de milimétrica es un trabajo de estructuración pero que ella a través de lo que ella conoce que por lo menos tiene sólido que hay niños que no tienen nada de sólido intentar encontrar la manera de que incluso yo he visto y en primera línea familias que se han puesto a hacer pasta con cosas dentro tú la pasta la puedes hacer en casa pues bueno vamos a amasar la mesa de la pasta pero yo le voy a poner tiritas de jamón dulce le voy a poner tiritas de queso le voy a poner tiritas de no sé qué y poco a poco ir variándole los sabores con la misma percepción visual es decir la apariencia es la misma pero voy a ir cambiándole entonces poco a poco en ese arroz de repente va a haber yo que sé cinco tiritas de pollo porque el tema del sabor el tema del sabor ella sí recibe todo por ejemplo lo que yo le licúo sea lo que sea guisos caldos todo lo que sea ella lo recibe pero licuado y por ejemplo si queda algún ollejo de algún cosita como choclo arberja alguna cosa así que de esas que tienen ollejo pero no sé cómo es lo siente lo siente y tengo que aparte de licuarlo pasar por colador cuando licuas los alimentos ya pierdes el sabor porque se te mezcla todo además cuando lo licuas cuando lo dejas ya todo tan nuevamente triturado ya no sabes si es pollo o merluza o pavo o no es lo mismo entonces yo sinceramente lo que haría sería el momento arroz y entonces le vas a poner ahí unas nada pues como si fuera arroz exacto o buscar cereales que no sean arroz para que ella varíe un poco el momento cereal a una quinoa variar un poco al momento cuscús la mascarilla intentar eso que con lo que tenemos intentar estructurar más y entonces al principio le vamos a poner tres o cuatro cositas de pavo imagínate cocido dentro del arroz o dentro de los fideos con el mismo corte del fideo y a ver qué pasa vamos a intentar eso otra acotación que quería hacer respecto al tema de los animales si funciona el tema de las imágenes llevar hacer comparación porque Marina tampoco hacía imitación de animales y también me dieron el tip de unas láminas poner no sé un pato y una lámina chica un pato y ella dónde está el pato llevarlo a la vaca al pato y ya está imitando está haciendo sonido no le sale muy bien pero ya algún sonido sale y ya lo reconoce de vista ya sabe que las imágenes total de aprendizaje nosotros tenemos no sé creo que son seis fases de animales que las tuvimos que bueno que poner así como porque si no vamos a estar 16 semanas con los animales las familias nos van a matar entonces tuvimos que dosificar vale pues estos sonidos de animales estos acciones estos sujetos estos los animales para nosotros es tan bonito es tan bonito el proceso animal es verdad que hay niños que no les gusta nada pero lo que decía antes hay tantos animales que algunos seguro que encuentras nosotros ahora que tenemos muchos niños y hay muchas mamás que te vienen y te dicen Cristina vienen los animales y mi hijo los odia o viene la plastilina entonces pásamelo pásamelo esto es lo primero que hace una madre protectora porque es mamá es lo que toca es como yo no quiero estrés porque estoy yendo muy bien con el método y ya verás y yo bueno a ver vamos a primero poner los animales y entonces no le gusta nada y entonces va a ver ¿qué no le gusta? vamos a darle un par de días y tú me vas observando y luego te dice el elefante el elefante no le gusta nada de los tres animales o de los cuatro animales que sale en el vídeo hemos diagnosticado que a través del elefante ha llegado a coger manía a todos los animales y entonces claro aislarlo para nosotros es súper productivo y ahora vamos a trabajar con lo mismo que haces con Marina ¿no? el elefante enfadado Marina imagínate que si hubiera fuera el caso ¿no? entonces antes de que sea Marina o Mariana va a salir el elefante ese que te pone mal y te pone enfadada entonces estas líneas de comunicación son muy importantes para ellos porque al final somos nosotros que le estamos comunicando que sabemos que no le va a gustar lo que viene le estamos avisando que viene el elefante vamos a bajar un poco el volumen para que no sea traumático y Mariana viene el elefante que te da tanto miedo entonces lo bajamos el volumen entonces ella ve el elefante y ya pasó el elefante y entonces guardamos el papel el elefante ya se ha ido entonces ese elefante ese plafón de comunicación esa secuencia luego la podemos usar para cuando va al parque y le da miedo el tobogán el tobogán a Mariana no sé qué ¿no? entonces como ya lo ha trabajado con el elefante luego podemos porque va a haber muchísimas cosas en esta vida que no les va a gustar y va a haber muchas muchas entonces al final nosotros en el método esto de pasar vídeos porque a nosotros no le gusta y es como bueno es que claro si no va a berrear cada vez que no quiera hacer algo porque a veces es que le gusta más el anterior que lo que me acabas de poner porque es que el otro me gusta tanto que porque me lo has cambiado entonces yo creo que los animales son un greatest hit y a mí me encantan igual que me encantan los muñecos me encantan las marionetas los títeres me parecen que si queremos trabajar juego y comunicación ahí está el kit ¿no? de poder trabajar cosas desde lo que ellos tienen generalmente me alegro que Mariana esté ahí dándolo todo y ya verás como a nivel de vocalización va a tirar ahora tenemos ¿no has visto el vídeo de los animales que aprietan botón? ¿y qué animal es este? ¿y aprietas el botón? no estamos en imitación pero todavía no parece que ya vamos al de los animales porque justo en el vídeo de ahora sale la canción de animales pero vamos como en los primeros vídeos en el primer vídeo pues ahora te tocan los animales no sé si te saldrá eso pero detrás de cada vídeo la gente que no lo sepa primero tenemos una canción siempre luego está la introducción de la palabra digamos y luego hay un ensayo discreto donde ponemos en juego esa palabra ¿no? si es ropa pues habilidades de autonomía si es cosas de cocina pues también yo qué sé cortar pelar comer ¿no? pues intentamos que cada elemento tenga su función y en los animales tenemos ensayos discretos de animales pues que hacen su sonido y luego una marioneta como de niñas ¿de quién soy? pues un elefante ¿y cómo hace el elefante? entonces la verdad es que a los niños les encanta y luego coger imitación de sus pares se van fijando más en los niños porque muchas veces nuestros chicos con dificultades tienden más al adulto a imitar al adulto porque están muy acostumbrados a que es el adulto el que digamos se toma el tiempo de interpretarlos de pasar el tiempo con ellos ¿no? de entre comillas acompañarlos ¿no? y los niños a veces no tienen tanta paciencia entonces a mí me gusta mucho que haya modelo de niño también en el método ¿no? para que así no miren solamente al adulto sino a todo lo que hacen los niños de alrededor y nosotros todavía no llegamos ahí esperamos llegar a los animales para ver porque como recién lo estoy mirando a ver cómo va a ser su sorpresa o cómo va a tomar ese vídeo lo que sí nos pasó es que tuvimos que espaciar un poco los vídeos los poníamos como bien riguroso tres o cuatro veces al día yo sentí como que ah no ya lo vi era como lo vi a una y ya la segunda reproducción como que se iba como no sé su expresión era como si esto ya me lo sé y se iba entonces y lo que hicimos fue espaciarlo ya quizás no ponerlo tres veces dos un día uno otro día dos y así como que fuimos bajando un poquito y ya notábamos como que ah sí ahora lo quiero ver y ahí como que va empezando a subir de nuevo porque dije a lo mejor la está moviendo y como no sé todo el rato cabeza cabeza y distintas fotos entonces como que ya la tercera cabeza ya se iba como que y se la tocaba así y después se iba y entonces yo sentía como que ya así ya sé y aprendí que era cabeza y no lo quiero volver a ver pues esto hay varias variables aquí Sandy que además seguramente que a muchos les pasa ¿no? primero que eso es una buenísima señal quiere decir que aprende más rápido ahora ya sabe cómo le estamos exponiendo todos los aprendizajes y ahora es como no no es esto que sí cabeza cabeza entonces primero una de las estrategias es espaciar como bien habéis hecho todo el tema de los visionados y otra opción sería reducir visualizaciones hay niños que necesitan más dinámica cuando aprenden más rápido necesitan cambiar más rápido de vídeo tener más variedad es decir pues si están 20 visualizaciones bajar a 15 entonces se va liberando el vídeo más rápido y entonces tienen más novedad más variedad que es mucho o sea normalmente el niño más afectado quiere las cosas más estáticas más inertes no quiere mucho cambio y quiero estar con este vídeo 35 visualizaciones porque yo me siento cómodo así cuando hay más variedad y piden más variedad es que hay más evolución o sea su mente quiere más entonces miraremos y valoraremos escríbeme un whatsapp tú me tienes por ahí ¿no? sí escríbeme un whatsapp y lo valoramos porque igual es el momento nosotros casi todos los niños casi todos los niños conforme van pasando en el método vamos reduciendo visualizaciones porque son más rápidos o sea al final la estructura del método es tan sumamente lógica que al final lo aprenden y van volando pero vamos a dejarle que entren en el nivel 2 como está a no ser que yo vea que haya realmente unas visualizaciones muy altas porque igual les va a apetecer estar con los animales más tiempo vamos a ver y vamos a valorarlo pero de todas formas todas esas cosas mensaje Cristina simplemente para que sepas hemos tenido que no porque está un poco más reticente entonces yo valoro muy importante esto ¿tienes alguna pregunta más Andy? no muchas gracias se pasaron muy agradecida por todo nombre a vosotros por estar aquí que bonitos un abrazo a Mariana gracias chao chao bueno familias yo creo que hay que ya ir retirando que son las 7 y cuarto y mi equipo me va a decir que cada día te pasas más con lo cual no sé gracias por todo este rato la verdad es que para mí es siempre un enriquecimiento teneros a todos y siempre ahí sin parar estáis los 37 desde el minuto uno todos aquí sin parar y con la de cosas que tenemos que hacer en el día cualquier cosa ya sabéis donde estamos os esperamos a todos en la prueba los que no lo habéis probado y cualquier cosa de verdad que mil gracias ahora podéis hacer un encendido de micros y decir adiós y adiós todo lo mejor gracias por estar aquí escuchando muchas gracias ha sido muy útil muy 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 útil gracias me alegro mucho Luisa que estéis ahí todo el rato como un balcón ahí mirando muchas gracias mañana esta vez en redes para que lo remiréis Mari Carmen estás aquí sí muchas gracias venga un abrazo que no os quiero entretener más que tenéis que iros ya a chuchar a vos Laura estáis aquí también es que voy mirando a la gente gracias Cristina gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias a todos os dejo un minuto para que me peguéis el grito que a mí también me motiva y cuidaos mucho de verdad muchas gracias por estar aquí y a la siguiente un abrazo enorme y mi os dejo un abrazo enorme Gracias.